Dios les bendiga, estamos comenzando con este espacio, y a pesar de los contratiempos, logramos comenzar aquí nuestro en vivo de sesiones de piano, así que muchas gracias por acompañarnos a todos, muchas gracias por su paciencia, por esperarnos, estamos todavía haciendo algunas pruebas, para ver si todos nos alcanzan a ver, así que voy a estar chequeando a través de los comentarios, si nos logran ver, ok, entonces, perfecto, ya salimos en vivo, y pues déjenos saber desde dónde están conectándose, desde dónde están acompañándonos, porque el día de hoy, pues queremos poder compartir con todos ustedes, esta clase, sabemos que arrancamos un poquitito más tarde, y les pedimos disculpas, pero ustedes saben que a veces hay contratiempos, y lo mejor de todo esto es que... Ok, el día de hoy, tengo un invitado requeterrecontra especial, voy a colocar aquí, mi hermano Gerson Parra, es el que nos está acompañando el día de hoy, va a ser nuestro profesor del día de hoy, ha sido tan, tan acontecido este día, muchachos, que nos tocó traernos al profesor al estudio, espero que ninguno nos deporte, nos reporte con la autoridad, él vino, él estuvo desde temprano, desde la madrugada, antes de que prohibiera, no, pero gracias a Dios pudo llegar, y podemos hacer esta clase de hoy, no saben, no se imaginan, muchachos, el esfuerzo que estamos haciendo, para que todos ustedes puedan estar apercibidos, que puedan recibir esta clase, y que puedan ser instruidos con los maestros que nos acompañan en cada una de estas clases, primero, bueno, vamos a leer algunos de los comentarios de aquellos que están aquí conectados, dice, Dios les bendiga grandemente, desde Remedios, Antioquia, desde Piedecuesta, Casanare, en Sintonía, me perdí la anterior, pero aquí estoy, bueno, si se perdieron el en vivo, la sesión anterior de clases de piano, con nuestro hermano Daniel Mercado y nuestro hermano Andrew Ruiz, en mi canal, ya está cargada la sesión, así que ustedes la pueden de pronto chequear allí, para que vean el tema de las escalas, y el tema de los intervalos, que es bastante, bastante abstracto de ver, por decirlo de alguna manera, pero que es un tema muy bonito, que nos va a permitir entender con mucha mejor facilidad, este tema de los acordes, seguimos leyendo algunos de los comentarios, desde Valledupar, nos están sintonizando, acá desde Piedecuesta también, Ecuador presente, Dios les bendiga, mis hermanos de Ecuador, zona 56, Putumayo, qué bendición, por aquí hay un montón de gente, yo sé que se van a ir uniendo a esta sesión de en vivo, por favor, confirmenos que nos veamos bien, bueno, obviando lo feo que somos, pero que se vea lo feo, que se vea bien, bien, bien lo feo que somos, y que nos estemos escuchando bien, es bien importante para nosotros eso, para que confirmemos que la clase se pueda dar bien, Valle del Cauca, dice por acá, uy, atento a esta sesión, a Liud Bas, un abrazo mi hermano, que Dios les bendiga a todos los que nos están acompañando, que se van uniendo, sé que hay muchas personas que, gracias a Dios, porque esto sí lo tengo que decir, dándole gracias al Señor, sé que hay muchas personas que están trabajando en este tiempo, y que poco a poco se han ido conectando a medida que van pasando las sesiones, algunos se conectan después y empiezan a recapitular lo que se ha aprendido, pero de verdad les agradezco el hecho de que puedan estar aquí, Dami, creo que es Damari, si no me equivoco, Dami Gonza, hola profe, Gamaliel, Dios les bendiga, saludos de New York, oh, Esmeraldas, Ecuador, corran un poquito la cámara, el otro uno casi no se ve, tranquilo que yo tengo la cámara aquí viéndome yo, mientras estoy, yo en un ratito desaparezco de acá, y vamos a poder ya tener propiedad toda la pantalla para mi hermano Gerson, que por cierto, dejé mi celular, vamos a ver cómo hacemos acá con ese tema, pero como les decía en un principio, tuvimos algunos detalles de conexión, queríamos poder hacerlo de la mejor forma, esta fue la mejor forma que conseguimos, y también les quiero preguntar de una vez, porque tengo en la mente algo en la cabeza, y es que yo estoy consciente de que algunas veces se ha hecho un poquito difícil encontrar mi canal, porque no es el canal de Tú Si Puedes Cantar, y entonces se confunde cómo hago para conectarme, dónde es, estamos transmitiendo por ahora en mi canal personal, Jack Astudillo, y en la página en Facebook de Tú Si Puedes Cantar, para aquellos que de pronto tengan más facilidad de conectarse por allí, ahora, yo les quiero preguntar, si de pronto, ustedes, les parece bien, nosotros queremos ver si podemos abrir el canal en YouTube de Tú Si Puedes Cantar, donde podamos cargar toda la información de las clases, toda la información de pronto, las enseñanzas que estamos dando, cuando estas sesiones queremos poderlas hacer en vivo a través del canal de YouTube de Tú Si Puedes Cantar, pues yo no sé, confirmenme si les parece bien, si les gustaría que abriéramos el canal, coméntenos acá acerca de esa idea que tengo como dos días atrás de eso, pensando, ¿será que sí? ¿será que no? y después si el otro canal no es lo suficientemente, no tiene alcance, pues no sé, ¿qué les parece esa idea? hágame saber, coméntenmelo, aún cuando no están viendo este en vivo, aquí directamente, si lo están viendo dentro de dos, tres horas, un día, dos días, una semana, hágame saber si les parece mejor, entonces que abramos el canal de Tú Si Puedes Cantar, porque sí vamos a necesitar mucho del apoyo de ustedes, para poder hacerlos en vivo en aquel canal, ya que YouTube tiene una política que para poder hacer en vivos, pues necesitas tener por lo menos mil suscriptores, y creo que cuatro mil horas de reproducción, lo mismo que te piden, inclusive para monetizar, te lo piden para hacerlos en vivo, entonces, por eso hemos podido hacerlos en vivo a través de este canal en YouTube, pero para hacerlo a través de Tú Si Puedes Cantar, vamos a tener que necesitar de todo el apoyo de ustedes, ¿ok? Dicen acá, Dios les bendiga desde Río Negro, Antioquia, santo Dios mío, aquí se van conectando, es mejor que sea del tuyo, de tu canal, y consolida primero ese canal, y luego el otro, en mi humilde opinión, gracias por esa opinión, Jessica, si mi hermano, muy bueno el nuevo canal, sería muy buena idea, si eso es lo que estamos, ese es mi debate, o sea, ese es como mi lucha, en cuanto a si lo abro o no lo abro, pero es que considero sinceramente que ya la escuela tiene un contenido muy aparte de por sí, a lo que por respecto a mí se refiere, la escuela no soy yo, la escuela tiene que ver con mis estudiantes, la escuela tiene que ver con la metodología, la escuela tiene que ver con nuestros aliados, con nuestros colaboradores, que están allí facilitándonos, y a veces desfacilitándonos la vida, con las sesiones, acá dice Erika Yunet, Coronado Rojas dice, Gerson, Dios lo bendiga, Erika, muchas gracias Erika, si hermano, muy bueno el nuevo canal, bueno, esperamos con la ayuda, uno para, un canal solo para clases, y este que para ustedes, sus trabajos personales, si, eso es lo que he pensado, vamos a ver si, logramos esta noche, por lo menos empezar a abrirlo, y les mandamos el link, para que lo, para que se suscriban, y para que estén pendientes, de las nuevas publicaciones, que vamos a hacer allí, se vienen nuevos proyectos, pero tú sí puedes cantar, y esto es una, una de las, de las, creo que bendiciones, que tenemos para este proyecto, así que, confiando en Dios, vamos a ver si, si todo sale bien, y podemos, tener nuevo material, en ambos canales, ok, hola Dios te bendiga, una saluda, desde Cúcuta Norte, de Santander, atentamente, Jeini Vergel, desde el canal, hola bro, Jeini, yo te bendiga, gracias por seguir, estas transmisiones, bien, ahora sí, vamos a comenzar, con nuestras sesiones, del día de hoy, sesiones en vivo, es un proyecto, de tú sí puedes cantar, que se creó, con la intención, de poder, enseñar, a diferentes personas, en diferentes áreas, o, estas semanas, estamos muy enfocados, en el área del piano, pero no va a ser, la única, la única área, que vamos a trabajar, vamos a estar trabajando, también, a producción musical, vamos a estar trabajando, de pronto guitarra, vamos a estar trabajando, de pronto bajo, así que estén bien pendientes, que si esto, se consolida, con la ayuda del señor, durante este tiempo, vamos a poder ser de bendición, a muchas personas, para poder enseñarles, acerca de los diferentes, instrumentos, ok, un saludo a mi hermano, Aníbal Escobar, que está conectado, lo acabo de ver por acá, Melisa, Dios te bendiga también, así que bueno, más o menos, voy a, vamos a introducir, al muchacho acá, les presento, ahora sí, déjame, hacer un poquito esto, para acá, sí, ya le vamos a subir acá, ambos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, es que estamos preocupados, cuando no nos veíamos, por ejemplo, el brillo de la pantalla, estaba abajo, ok, batería, please, pues no, hoy no tenemos sesiones, con ningún invitado, fuera, vamos a estar desde acá, así que, bien, batería, está un poco complicado, sinceramente, tiene que ser, desde una sala, de ensayo, como tal, pero vamos a ver, quién quita, que se den las, es una posibilidad, sí, es una posibilidad, si de pronto, usted es un profesor, de algún área, graduado, o en formación, y usted quiere servir, en este tipo de actividades, en estas sesiones, bienvenidos, son las personas, que conocen, de diferentes temáticas, y que nos pueden ayudar, a enseñar a otros, ninguno de los profesores, que está aquí enseñando, y eso lo quiero dejar en claro, ninguno está recibiendo, algún pago, no lo está haciendo, por dinero, todos los que están acá, lo están haciendo, porque aman enseñar, porque aman al Señor, y porque desean bendecir, a cada una de las personas, que están dispuestos, a aprender, así que, pues espero, que en verdad, valoren este esfuerzo, que estamos haciendo, este trabajo, que los muchachos, de verdad están haciendo, desde preparar la clase, armar las diapositivas, venir, trasladarse, un día como hoy, requinto, arpa, ahora quieren clases, de requinto, y de arpa, Jesús bendito, aquí dice, Yamit Correa, y esposa, Gerson, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga, mi amigo Yamit, ¿cómo estás? A Aron Renjifo, Dios te bendiga, me alegra estar nuevamente, por acá apoyándose, luego desde Cúcuta, bueno, mi amigo Gerson, ¿cómo les diría yo? Él, nos conocemos hace, menos de un año, más o menos, menos de un año, aunque ya, yo creo que, un poquito hace, más de un año, yo tengo referencia de él, lo he escuchado, porque, en donde yo he ido a dar clases, siempre alguien comenta, ay, yo conozco un profesor, que es muy bueno, de armonía, de instrumentos, sabe de esto, sabe de aquello, sabe de lo otro, luego tuvimos la oportunidad, de tenerlo, ayudándonos, en la preparación, de los devocionales, de la agrupación Shekinah, para la convención, este muchacho, agarró, lo que nosotros, éramos en cuanto a desastre musical, y empezó a darle orden, a cada una de esas cosas, que, sinceramente, le agradezco, porque, nosotros, en medio de nuestro deseo, de servir, pues también tenemos, muchas limitaciones, y muchas incapacidades, y a nivel instrumental, nos dio sopa, seco y juguatoditos, ok, Gerson, ¿de qué estado, de qué departamento eres, originario de dónde? Yo soy, cucuteño, norte de Santander, somos casi vecinos, sí, es que estábamos ahí, nos separó un puente, yo tengo un amigo, que estaba en Cucuta, hace ayer, y yo le dije, bueno, aproveché con el puente, para que conozcan Venezuela, por lo menos ahí, ¿nunca fuiste a Venezuela? Sí, 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 ah, no, pero hay mucho que conocer mi tierra, vale, ahora sí, ahora sí me siento en confianza, Gerson, de Cúcuta, ¿cuánto tiempo tienes acá? Mario Marlon, saludos, amigos de la Universidad de Derecho, mira, aquí se están conectando algunos, algunos compañeros, ¿cuánto tiempo tienes acá en Bucaramanga? Toda la vida, toda la vida, pues he vivido en Barranca, he vivido en Bogotá, por temas de la música, pero pues en general, me he descubrido en esta ciudad. Ok, cuéntame algo, si de pronto habláramos de tus años en cuanto a la música, por no decir tu edad, como para no entrar en ese tema, sí, espinoso, espinoso, sí, sí, un tema espinoso, ¿cuántos años tienes involucrado con la música? Bueno, este gusto con la música empezó, yo creería que como a los 10 años, aproximadamente, y empecé a estudiar como a los 12, pero pues todo ha sido muy empírico, ¿no? O sea, así académicamente es muy poca la preparación que he tenido, pero bueno, gracias a Dios. Ok. Que la música es un lenguaje, un arte que no se limita a una carrera o a la formalidad como otras áreas. Y fíjense, y fíjense que en nuestra, en nuestras sesiones tenemos diferentes hermanos que han decidido colaborar, dando las clases, pero qué bonito es cuando aún siendo empírico, uno decide prepararse, uno decide formarse, uno decide investigar, porque hay mucha gente que tergiversa el término empírico, ¿sí? Entonces, la idea no es pensar que porque la persona sea empírica no tiene preparación, y en este caso pues mi hermano Gerson ha sido la persona que ha sido autodisciplinada, autoenseñada en muchísimas áreas de la música, y esa disciplina para investigar, para buscar, para aprender, para mejorar, es lo que lo coloca en los lugares donde él ha estado. Gerson, cuéntame cómo ha sido esa experiencia, porque sé que has trabajado con personas del mundo artístico, por llamarlo así, porque son hermanos, son personas cristianas, pero que están más involucrados en el mundo artístico, cuéntanos cómo ha sido un poquitito, antes de comenzar la clase, esa experiencia de trabajar, por ejemplo, te vi tocando con Marcela Gándara, y yo sé que has trabajado con algunas otras personas, pues cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, pues realmente, ¿qué le puedo contar? Desde niño, empecé ese deseo de aprender, de aprender a hablar el idioma, la música, que es un idioma muy bonito, me atraía demasiado, y empecé a aprender preguntando, iba a las iglesias, y pregúntele a cada persona un acorde, pregúntele algo. ¿Te las cansó? Uy, súper intenso, demasiado, hay gente que no me quiere por eso, pero yo creo que es parte de esta esencia, para poder a veces lograr algunas cosas, y bueno, pues poco a poco ha sido un proceso, en el que Dios me ha venido llevando, y metiéndome en diferentes facetas, pues porque la música, no es solamente tocar, tenemos el concepto, de que música es el que toca, el que crea, y pues con Jack hemos hablado muchas veces de la amplitud de lo que es la música como una industria, porque la música es tocar, es cantar, es hacer arreglos, es producir, también es producir eventos, derechos de autor, derechos conectos, marketing, entonces pues en algunas de esas áreas Dios me permitió empezar como a acercarme, pero fue más por un deseo, porque yo empezaba a descubrir más y más cosas de la música, y yo quería aprender, y yo buscaba a Luna, y venga, me enseñe, me déjeme estar ahí, pues yo quiero, yo déme la oportunidad, yo lo quiero hacer, y bueno, pues todo eso fue llevando poco a poco, a llegar a trabajar con personas que son referentes en el mundo de la música, tanto cristiano como no cristiano, y bueno, ha sido un gran privilegio poder aprender de ellos, pues en las diferentes labores que he desempeñado, realmente como lo decía Jack, de tocar, toqué con Marcela en unos eventos que ella estuvo por Colombia, fue en Pasto Cali, y Bogotá creo, pero pues he podido trabajar aquí con muchas personas de la zona regional, un amigo muy querido que se llama Omar Herrera, Don Segundo, trabajar en la parte de arreglo, de dirección musical, y realmente es una experiencia muy enriquecedora, y pues los invito a explorar todas las áreas que brinda la música, porque pues con otras personas como Lili Guzman, como Julio Melgar, que fue una de las personas que más me impactó, Alex Zurdo, he podido compartir con ellos, es más desde el área de la producción de eventos, desde ser production manager, stage manager, y hacerles aquí como la coordinación en Colombia, y pues bueno, ha sido una bonita experiencia, y realmente todo esto de aprendizaje, de aporte. ¿Te imaginaste en algún momento hacer las cosas que has hecho? ¿Ya te mentalizaste que ibas a llegar a ese nivel? ¿Cuando de pronto comenzaste a estudiar música? ¿Lo soñé? Sí, porque uno, o sea, yo creo que todo nos pasa, y es que en algún momento como que decimos, venga, yo quiero hacer muchas cosas, pero de ahí a que se viera eso, pues la verdad yo creería que no, no creería, creería que no, porque a veces uno ve todo como muy lejano, muy difícil de alcanzar, pero pues Dios va poniendo todo así como de un paso a paso, y uno sin darse cuenta, resulta llegando a cosas que uno no esperó, y eso sí, o sea, son cosas como inesperadas, pero no lo aprendí. Yo lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, y yo no sé si de pronto alguno tenga esa misma experiencia, yo iba en un rumbo totalmente opuesto a la música, yo estaba estudiando ingeniería petrolera, y ese es otro cuento, este muchacho, claro, yo eso dije, yo estaba estudiando ingeniería petrolera, y yo iba direccionado, yo estaba en el sexto semestre de la carrera, pero entonces, desde el principio de carrera, yo conozco al señor, empiezo a conocer al señor, y el señor empieza como a inquietarme, a servirle, y empecé a involucrarme con la parte de la juventud, la parte de la música, pero para mí, mi papá es cantante, y él siempre me inculcaba esa parte de la música en el mundo secular, pero para mí la música no era algo rentable, o sea, no era algo que yo diría, bueno, yo me voy a dedicar a esto, yo voy a hacer música, yo creo que ese es el caso de más de uno, y el miedo de más de uno de los que ha estado acá, decir, no, mira, la música no es rentable, mejor dedícate a la... Y todos se lo dicen a uno. Dedícate a la administración de empresas, algo que te pueda generar un sueldo básico, y es definitivamente un reto asumir la música como carrera, y pretender vivir de ella, pretender asumirla de manera profesional, laboral también, yo creo que en mi caso, todo esto se fue dando, yo el sexto semestre, el señor ya me da una determinación para cambiar de carrera, y de no poder seguir estudiando ingeniería petrolera, por el hecho de que la ingeniería es una carrera muy absorbente, y entonces, en el caso del petróleo tienes que estar tres meses fuera de tu casa, entonces, ¿en qué tiempo me voy a congregar? y entonces, ¿cómo voy a ver a mi familia? Laura. Laura, ¿no? En mi mente estaba como que... Laura. En mi mente estaba como que, no, yo no puedo dejar a mi familia sola, entonces, tomé la determinación, y esa carrera quedó ahí, pero entonces, yo cierro la carrera, y en cuestión de un año, yo estoy ya casándome, a los seis meses, estoy visitando Colombia, al año ya me estoy mudando para acá, para Colombia, empieza todo este proyecto aquí en Colombia, esto sí puedes cantar, yo sí te puedo decir, en mi vida, yo no me imaginé que esto se iba a dar de esta manera, y no tengo ni la más remota idea de lo que viene en el camino, sé y confío en un Dios que tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros, pero yo no tengo ni idea de por dónde vienen los tiros, o sea, no sé, lo que sí sé, es que, cuando tú te dispones a servirle al Señor, en un llamado, en un área, a la cual él te ha capacitado, te ha dado talentos, el crecimiento, la promoción, porque mucha gente a veces busca como, ser reconocido por personas, por ser, ser de pronto visto por alguien, todo eso viene añadido, o sea, eso no viene porque tú estás pendiente de que te vean, porque tú logras pagar mil publicidades, nosotros entonces si puedes cantar a estas alturas, no hemos pagado una sola publicidad, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en Internet, ni en ningún lado, ni en YouTube, no hemos pagado a pulso, o sea, todo ha sido porque hemos sentido el deseo de servir en esta área, que es lo que hemos podido saber enseñar, y toda esta idea de las clases de piano, y de las clases de los instrumentos, de las sesiones, surge con esa misma intención, y es bonito encontrarte con personas que tienen, no solamente el mismo deseo de servir, sino que también han crecido en el área musical, no como teniendo todo preparado, sino recorriendo un camino que es muy incierto, y en ese sentido de verdad me alegra compartir contigo, porque sé que es un muchacho que, no es tan muchacho, pero que, gracias, en medio de todo lo que ha vivido, ha salido a flote, ha salido adelante, ok, cuéntame un poquito, ¿cómo es este tema del piano? ¿cómo fue que te empieza tu gusto por el piano? ¿y si es el único instrumento que toca? ¿o cuántos instrumentos toca? porque sé que no es el único, pero no sé cuántos son, ayer estaba comentando con un hermano, que hablaba siete idiomas, ¿cuántos instrumentos, cuántos idiomas hablaste en instrumentos? cuéntame. Bueno, el gusto del piano empezó, ¿qué? como desde los doce años, y recibí, ayer, sí, ayer, y recibí algunas clases muy poquitas, y mis papás me castigaron, me sacaron de las clases, pero, ¡no! después le cuento por qué, y entonces, pero ese gusto que da ahí, y realmente, pues sí tengo que confesar, que soy muy intenso, con lo que me gusta, soy intensísimo, y en esa época, yo pinté una cartulina negra, y le hice las teclas, y como yo no tenía que ensayar, y no me dejaban ensayar, yo me la pasaba de él y de él, en una cartulina, y de él, y de él, cuando yo ya pude empezar a tocar un piano, así por, pues, esporádicamente, porque yo mi piano, mi teclado, lo voy a tener, como a los veinti tres, entonces, pero todo eso es bueno, porque realmente, el mayor tiempo que yo le invertí a la música, tal vez fue en ese rango, entre los doce, de los veinti algo, que yo me dediqué totalmente a estudiar, a aprender, y esa dificultad de no acceder a las, de no tener acceso a las cosas, fue una motivación gigante, porque, yo, o sea, yo oía un piano, y yo se lo iba a hacer prender al que fuera, donde sea, o sea, para mí era como, uy, tengo esta oportunidad, entonces, de ahí empezó, al mismo tiempo empecé a aprender bajo, empecé a aprender guitarra, pues hoy en día, pues ejecuto los tres, guitarra acústica, no me pregunten una eléctrica, oye, las nociones, pensé algo de batería, pero, lo que les decía, la, la música, es un lenguaje muy amplio, y, aprende, o sea, hay que aprender a hablar otro tipo de cosas, de la música, como es la parte de producción, hablar como es la parte, hablar la parte de, de gestión de derechos, y son otros lenguajes, que hacen parte de la derivación de la música, y que es valioso, aprender de, de esos temas, pues los motivos, este muchacho, tú lo ves ahí, medio, así como tú lo ves, no es así como tú lo ves, pero así como tú lo ves, tú lo ves ahí, y, estás estudiando derecho, sí, ¿estuviste estudiando antes de derecho, qué cosa? No, nada, o estabas estudiando, estás estudiando paralelo con derecho, algo, estudió derecho y negocios internacionales, y, no deja la música por nada del mundo, la razón, la única razón, la verdadera razón, por la cual él está hoy aquí con nosotros, es porque no tiene otro día para hacerlo, o sea, él está de lunes a viernes, hasta aquí, acostándose a las 4 de la mañana, y parándose a las 7, para poder entregar trabajo, hacer tareas, hacer un montón de entregas, que tiene que hacer con, con sus universidades, y, y sinceramente, pues, gracias, Gerson, gracias por estar con nosotros, yo creo que, a estas alturas del partido, ya la gente te tiene confianza, que es lo que queríamos, que es lo que queríamos hacer, pero, antes de entrar en la clase, yo les voy a pedir, que me regalen, de pronto, unos 2 minuticos, o un minutito nada más, por favor, vayan buscando su cuaderno, vayan buscando, su vaso de agua, preparando preguntas, si tienen preguntas también, porque quiero hacer una reacomodación acá, para poder estar todos, y poder abrir esta puerta, que es la que está detrás de mí, porque nos, por querer empezar el en vivo, al momento, este, nos quedamos atrapados, dentro del cuarto, entonces, sí, voy a hacer, voy a reacomodar esto, para que apuntemos hacia allá, y así, todos puedan ver con más claridad, a mi hermano Gerson, y puedan escucharlo mejor, y de esta manera, pues, tengamos todo bien armadito, entonces, me van a regalar, un minuto, yo creo que en un minuto, logramos hacer todos los cambios, que necesitamos, y así podemos comenzar con la clase, así que, espero que, no se, desconecten, yo voy a dejar acá la plantilla, de acordes, ok, que va a ser el primer tema, que vamos a tener el día de hoy, y ahí está, sé que no se ve muy bien, el Instagram de Gerson Parra, para que lo vayan siguiendo de una vez, es Gerson Parra 11, así que, pueden pasarse por el Instagram de él, con él les voy a decir, espérate, espérate, lo del Instagram de él, vamos a aclararlo un momentito, yo les he dicho, que con Andrew, y que con Daniel, fastidien, lo escriban, le molesten, lo pregúnten, lo que quieran, ¿sí? ok, con Gerson pasa algo, que es que él, con las redes sociales, él no es así muy dado, ¿sí? pues podrán entender que dos carreras, y además tener lo que le queda de vida para atender, entonces no es así que tú digas, muy dado a las redes sociales, entonces, sí, agréguenlo, síganlo, todo lo que quieran, pero si en algún momento ustedes le escriben, y en el día que ustedes le escribieron, no le respondió, o en la siguiente semana, no piensen que él no les quiere contestar, no piensen que él le tiene tirria, no piensen que les agarró idea, que no quiere ver, no quiere compartir con ustedes, es que en verdad está muy ocupado, y que a veces ni mira el Instagram, él dice que él se mete en Instagram, nada más para darle para abajo, a ver, una que otra imagen se aburre, chao, o para un en vivo, de alguien que necesite ver, que tenga para algo educativo, para algo educativo, de resto, entonces es bueno que lo tengan, porque también él de vez en cuando se dedica a subir su contenido, de los cultos, de lo que toca, y es una bendición tenerlos por ahí. Sí, está bien, o sea, me pueden escribir, obviamente les agradezco mucho, si tienen alguna duda pueden consultarme, tal vez no les voy a responder de una, si puedo lo haré, pues es como una cosa por mejorar, pero no, o sea, no se descubran tampoco, háganlo y en algún momento, y recuerden que el secreto es ser intenso, entonces si no ver, si no respondo, por acá dijeron, háganlo, por acá dijeron, por acá dijeron, Jessica dijo, sí, ese es el secreto, ser intenso, sí, hay que ser intenso, yo a veces le escribo a Jesús, y me responde como a la semana, cuando ya la emergencia pasó, pero se entera de que todo fue bien, se entera de que todo salió bien, ok chicos, ahora sí, regálenme un minutito, mientras hacemos los arreglos, y ahora sí, estamos un poquito mejor organizados, nos falta ir como colocar la cámara, mejor acá, para que todos puedan ver, pero ahora sí, vamos a comenzar con la clase, tengo acá, siguen todos acá, háganme saber si siguen aquí, coméntenos, si no se fueron, porque en verdad, les dijiste a los otros desocupados, es broma, no, no, no queríamos decir a nadie desocupado, pero es que en verdad el muchacho, o sea, comparado con las ocupaciones de él, mira, yo, sinceramente, bien, quiero saber, cuántos de los que están acá, estuvieron en la sesión pasada, de intervalos, intervalos, sí, cuántos de los que estuvieron aquí, de los que están aquí conectados con nosotros, ya vieron la sesión del día jueves, con nuestro hermano, Daniel Mercado, y Andrew Ruiz, Dios bendiga, Gerson y Jack, Dios bendiga, Ingrid, Alejandra, una excelernita, ok, aquellos que no han podido ver, porque, ay, mira, 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 yo no, yo no, fatal, yo no, yo no, al lado mío hay tres, acá estamos súper atentos, qué bendición, ay, qué bendición, yo estuve en la pasada, ok, a los que no pudieron ver la clase pasada, vale, no importa, vean esta, pero sí les voy a recomendar, sin titubeo, que se vayan a ver el video, de, ah, ok, ahorita lo colocamos, sin titubeo, que se vayan a ver la sesión anterior, porque definitivamente, es una sesión muy importante, y les va a ser muy útil, para poder entender sin problema, la sesión del día de hoy, sin embargo, pues, esperamos que, que esta sesión del día de hoy, sea lo más clara, y entendible posible, yo sé que mi hermano Gerson, a veces se complica, pero si tienen alguna pregunta, la pueden escribir al chat, que la idea de esta sesión es en vivo, es esa, ok, bueno, mi hermano Gerson, te dejo con todos los chicos, para que les expliques, acerca de acordes, bueno, ¿listo? ¿ya? de bueno, ya hablo desde acá, desde acá todos te ven, y te oí, ni te escuchan, ni te miran, hola a todos, vamos a dar inicio, a la temática, que nos tiene hoy aquí reunido, reunidos, que es, aprender un poquito más, de este mundo del piano, de la armonía, y pues bueno, la idea es poder, como dice mi amiga Laura, la esposa de Jack, ser facilitadores, no complicadores, entonces, bueno, ¿usted va a dar las diapositivas? Sí, eso, entonces pues bueno, voy a empezar a hablarles, acerca del tema de los acordes, si, me imagino que hay personas, que ya tienen conocimientos previos de eso, que hay personas, que apenas están como, iniciando este camino, y pues no se preocupen, que, pues voy a intentar hacer todo lo más digerible posible, para que todos me puedan entender, de alguna manera, y pues si pueden tener ahí el piano, cerca a la mano, para que ustedes practiquen, y digan, uy, voy a hacer este acorde, perfecto, pues voy a centrarme, más que todo en acordes básicos, pues pensando en aquellos, que no han podido, de pronto, ver la clase anterior, o que tal vez no, no han podido, como, entender muy bien este tema, ya que la idea es que, les podamos dar unos pilares, lo suficientemente, sostenibles, para que de ahí en adelante, ustedes en sus casas, puedan seguir implementándolos, y aplicándolos de, pues, de diversas formas, bien sea que toquen en la iglesia, o en X lugar, o que lo hagan como, algo personal, ¿cómo puedo pasar la idea? Ya, vamos a ver, entonces, empezamos, ok, igual, aunque tú no los veas, en el móvil, yo me estoy viendo, ajá, listo, voy a empezar haciendo, como, una, un resumen, ya de estos, de estas cosas, ya han hablado, mis compañeros anteriores, Daniel y Andrew, pero, quiero hacer como este, leve repaso, para que no vayamos a tener, confusiones más adelante, cuando hablamos de música, pues, ya todos sabemos que, se manejan muchos términos técnicos, así como se manejan, en cual, en muchas áreas, entonces, la primera cosa, que quiero que tengan en cuenta, por ejemplo, es que nota, no es igual a intervalo, no es igual a tono, no es igual a grado, y no es igual a acorde, o sea, ninguna de estas palabras, de las que ustedes ven ahí, en la diapositiva, es sinónimo, de otra, entonces, iniciemos con nota, ¿qué es una nota? Una nota es, una frecuencia, entonces, una frecuencia, pues, no voy a entrar a profundizar en esto, porque ya vi que, creo que fue Andrew, tocó algo de este tema, entonces, una nota, pues, todos sabemos que nuestro sistema, nuestro sistema musical, está conformado, por siete notas naturales, que son, do, re, mi, fa, la, sin, y cinco alteraciones, las cuales son, do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido, y la sostenido, para sumar, en total, doce notas, y vuelve, y empieza un ciclo, cuando piensen, en notas, piensen como, pues, yo lo veo como si fueran meses del año, son doce notas, entonces, digo, ah, bueno, voy a aprendérmelos, como que son los doce meses, entonces, cuando acaban los meses del año, ¿qué vuelve? Empieza otra vez, entonces, así está conformada la música, que nosotros manejamos, a nivel general, en occidente, entonces, una nota puede ser una tecla do, me pueden, me pueden confirmar, si escuchan el teclado ahí, o le subo volumen, ay, se escucha perfecto, se escucha, está bueno, bueno, por ejemplo, la tecla do, esto es una nota, es una frecuencia, y entonces, aquí, obviamente, no, ah, listo, listo, una frecuencia, es una vibración, que, pues, el oído va a percibir, y entonces, este do, al ser una frecuencia, ¿dónde está la diapositiva? la diapositiva, sí, ya estamos, si quiere ponga la diapositiva, y ponga el piano, ok, bueno, continuamos, entonces, una nota, es lo que ustedes conocen, como do, como re, como mi, eso es una nota, pues, para poder hablar de notas, necesitamos hablar de intervalos, ¿qué es un intervalo? es una distancia que existe entre dos notas, es como, por ejemplo, hablar de, esto es do, entonces, de do a re, hay una distancia, entonces, necesitamos poder medirlas, de do a re, hay una distancia de un tono, entonces, los intervalos, que es el tema que habló mi compañero anterior, lo que nos ayudan, es a entender las alturas, y las distancias que hay, entre una nota, y la siguiente, en este caso, por ejemplo, de do a re, hay una distancia de un tono, entonces, vuelvo a recordar, que es un semitono, un semitono, es la distancia mínima, que hay entre dos notas, entonces, si yo toco do, la siguiente nota, ¿cuál sería? do sostenido, entre ellas dos, es la distancia mínima posible, que podemos aplicar, en nuestra estructura musical, entonces, esto es medio tono, y entonces, hay otro medio tono, de do hasta re, hay otro medio tono de re, a re sostenido, otro medio tono a mi, entonces, si vamos a apuntar, por ejemplo, de do a mi, esto es un intervalo, ¿de cuánto? De dos tonos, hay uno hasta re, y hay otro hasta mi, entonces, eso es el intervalo, el intervalo, nos está haciendo referencia, a la distancia, que hay entre dos notas, entonces, necesitamos cuántas notas, para generar un intervalo, dos, y esto es importante, para cuando entres ya, en materia, con el tema de los tonos, ¿qué es un tono? Un tono es una forma, de intervalo, o sea, un intervalo, que suma dos semitonos, entonces, por ejemplo, si toco fa, ¿hasta dónde sería, quién me podría decir, por ejemplo, de fa, hacia adelante, ¿a dónde daría un tono? ¿Sí están conectados? Sí, están conectados, estos son la cantidad de conectados, que están conectados, cuando van comentando, pero ellos tienen un retraso, siempre de 10 segundos, entre lo que nosotros decimos, y lo que quieren decir, por ejemplo, de fa, a sol, abre un tono, de sol, abrió un tono, hasta la, de la, abrió un tono, hasta sí, pero cuando llego así, y voy a pasar a do, ya el salto es de solo, medio tono, entonces, un tono, es una forma, de medir, los intervalos, se miden en tonos, y en semitonos, cuando hablamos de grado, ya estamos hablando, realmente, es de, cómo quedó estructurada, una escala, por ejemplo, la escala de do, que todos la conocemos, que es do, re, mi, fa, sol, la, si, y en el octavo puesto, vuelve a aparecer do, en ese caso, de do, do es la primera nota, entonces, ella ocupa el primer grado, o sea, denota la altura, respecto a las notas siguientes, qué altura va a tener, respecto a la nota central, que en este caso, va a ser do, entonces, si tocamos do, re, va a ocupar, el segundo grado, o sea, el segundo puesto, en altura, pero si miramos, de do a re, hay un solo tono, si miramos de do, hasta mi, mi que opuesto ocupa, do el primero, re el segundo, mi el tercero, mi es tercero, para do, pero en tonos, de do a re, hay un tono, y de re a mi, hay otro tono, ahora, ay, si están respondiendo, entonces, eso es un grado, entonces, no sé si me están entendiendo, hasta el momento, cómo funciona, qué nota es una frecuencia, es tocar una tecla, por decirlo así, qué intervalo, hace referencia a las notas, a las distancias, que hay entre ellas, tono es una forma, de medirlo, grado de nota, la altura que hay, de una respecto a la otra, más grado, no equivale a tonos, o sea, si yo digo, que es el quinto grado, no puedo decir, que entonces, si el sol es el quinto grado, de do, no puedo decir, que de do a sol, hay cinco tonos, porque no son, o sea, no hay como esa lógica, directamente aplicada, y vamos a entrar entonces, al tema que nos interesa, acorde, acorde, aquí hace referencia, hace referencia a, tocar, tres, o más notas, al tiempo, entonces, si se dan cuenta, dijimos que un intervalo, es tocar dos notas, la distancia que hay entre ellas, pero para llegar al tema, de acorde, entonces, ya requerimos usar, de otra nota, con las tres, vamos a generar, el acorde, aquí hay una discusión, muy amplia, realmente, que ha surgido, respecto a, si dos notas, son un acorde, o son tres notas, en mi percepción, como músico, para que haya un acorde, tienen que haber, tres mínimos, o más, y más adelante, les voy a explicar, el porqué, de mi planteamiento, mi tesis, pero también, respeto a los que consideran, que con dos notas, se puede hacer, un acorde, pero en mi percepción, se necesitan las tres, entonces, por estos acordes, es lo que vamos a empezar a ver hoy, o sea, vamos a empezar a combinar notas, y para empezar a combinar esas notas, y generar esos resultados, que son los acordes, requerimos, requerimos obligatoriamente, entender de un concepto, que se llama armonía, y es uno de los tres elementos, que componen la música, todos sabemos que la música, está compuesta por, armonía, melodía y ritmo, en este caso, nos vamos a meter, en el mundo de la armonía, que es la armonía, en mi concepto, la armonía, es el uso de acordes, con la finalidad, de acompañar a la melodía, la melodía, es esa línea principal, que todos conocemos, que es la que se nos pega, en el oído, y que todos la estamos, escuchando, y la talaríamos, la solfeamos, esa melodía, es el centro de la música, pero de nada serviría, si no está bien acompañada, entonces, la armonía, lo que hace, es usar los acordes, como un medio, para vestir, a esa melodía, y pues, adecuarla, de la mejor manera, entonces, en ese aspecto, voy a empezar, a explicarles, ahí, ¿no la puede pasar, de otro lado? Entonces, como dijimos, que los acordes, son tres notas, o más, tocadas simultáneamente, entonces, hice este cuadrito, con mi amigo Jack, para explicarles, que cuando hablamos, de tres notas, estamos haciendo referencia, a una serie, de acordes, muy generales, los más comunes, y que son la esencia, y por eso, ustedes los ven subrayados, en amarillo, es porque, son los acordes, desde los cuales, se va a desprender, todo el universo, de lo que conocemos, como armonía, y todos esos acordes, extraños, así, que todos quieren hacer, los acordes, que a veces, quisiéramos, usar, no los podemos, usar, sin entender, previamente, lo que es, un acorde mayor, y un acorde menor, porque, de este concepto, se deriva, todo lo que viene, incluso, lo que ven ahí, que dice, disminuidos, y aumentados, no lo voy a tocar hoy, porque es un tema, un poco denso, pero, ese tipo de acordes, son variaciones, uno del mayor, y uno del menor, y el acorde, es un cuarto, que pues, me imagino, que mi próximo compañero, la va, la va a poder utilizar, la va a explicar, entonces, cuando hablamos, de tres o más notas, esos son, generalmente, los que podemos utilizar, y cuando decimos, o más, empieza, el mundo, de la armonía, en toda su extensión, que vienen, los max siete, las séptimas menores, los novenas, los acordes trece, ad nueve, y todos esos acordes, que todos, todos quieren usar, para rearmonizar, para que una canción, les suene más bonita, y obviamente, si yo voy a tocar una canción, como por ejemplo, sol, re mayor, mi menor, y do, sol, y re, va a sonar, tal vez, mucho mejor, si yo puedo hacer algo como, todo lo que yo no sé hacer, muy bien, él está aprendiendo, él va en camino, entonces, esto lo hago, para que entiendan, como la subdivisión de acordes, en el concepto, tres acordes, o sea, con tres notas, normalmente, los que están en la izquierda, y o más, viene el mundo, de la infinidad, porque eso, eso nunca jamás, va a acabar, eterno, qué pena, ahí con ustedes, que estamos aquí, trabajando logísticamente, al tiempo, este cuadro, lo utilizo mi compañero, en la sesión pasada, este cuadro, que hace, explica los tipos de intervalos, y las distancias que existen, o sea, lo que, cómo recibe el nombre, y cómo se tiene que aplicar, en distancia, entonces, ¿por qué le muestro este cuadro? Porque para empezar a hablarles, de acordes, tanto mayores, como menores, es importante, que entendamos, el nombre que recibe, y las distancias, entonces, si vamos a hablar, de un acorde mayor, tenemos que entender, que se conforma, por una tercera mayor, entonces, si ustedes pueden ver ahí, perfectamente, donde dice tercera mayor, al frente dice, la distancia real, o sea, recibe, un nombre, y la distancia, no es que, no es que sea así, como muy coherente, pero después lo van a entender, porque, si es que, el nombre que recibe el intervalo, se deriva del grado, más no de la distancia, entonces, tercera mayor, podemos ver, que dice que la distancia, son dos tonos, y tercera menor, dice que es, un tono y medio, vamos a centrarnos, en, cuatro distancias importantes, en este momento, la tercera mayor, que equivale a cuánto, dos tonos, necesito que lo tengan, muy presente, la tercera menor, que equivale, a tono y medio, y la quinta justa, que equivale, a tres tonos y medio, que si ustedes, se ponen, a analizar, sumar dos tonos, que es una tercera mayor, más tono y medio, que es la tercera menor, va a dar tres tonos y medio, y si ustedes, escogen, y lo invierten, les va a volver a dar, una quinta, que es tres tonos y medio, eso es lo que llamamos, quinta justa, vamos, ¿qué necesitas? la siguiente, entonces, en este cuadro, ya están las escalas, es como el resumen, de lo que ustedes, han venido viendo, con los demás maestros, donde están las grados, arriba especificados, primero, segundo, tercero, hasta llegar al octavo, que es donde vuelve, y empieza el ciclo, y están las escalas, hacia abajo, entonces, si observan, tenemos, que el primer grado, por ejemplo, las escalas mayores, el primer grado, de do, es do, el segundo, do, re, el tercero, mi, el cuarto, fa, el quinto, sol, y así sucesivamente, pero si pueden analizar, a medida que cambia cada escala, va a cambiar, al final, lo que nos refleja, el cuadro de alteraciones, y es que la escala natural, tiene una naturaleza, y es que, no tiene alteraciones, por eso mismo, se llama escala natural, porque en ella, a nivel general, no vamos a encontrar, nada que alterese, entonces, la escala natural, va a ser, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, entonces, si vamos a empezar a aprender, acordes mayores, los acordes mayores, se van a conformar, por una distancia, primero, de dos tonos, y a partir de esa nota, que nos da ese intervalo, vamos a contar, tono y medio adicional, y nos va a dar, el acorde completo, si voy a hablar, de do mayor, toco el do, dos tonos, me da hasta mi, entonces, ya llevo, la segunda nota del acorde, hasta aquí, tengo un intervalo, de tercera mayor, para que se conforme, el acorde mayor, necesito de una, segunda distancia, que es, tono y medio, o tercera menor, entonces, desde mi a fa, a y medio, hasta fa sostenida y uno, y hasta sol, llegamos, a, a completar, el acorde mayor, entonces, aquí, quedo conformado, do mayor, que está compuesto, por do, mi sol, y así, sucesivamente, podemos hacerlo, con todos los acordes, bien sea mayores, bien sea menores, y con, y con esas distancias, podemos ya empezar, a jugar, y esto tiene que dominarlo, para que cuando empiecen, a estudiar, los acordes, que tienen más de cuatro notas, no haya confusión, y más adelante, les voy a explicar el por qué, ahora, un acorde menor, es, igual, pero a la inversa, y suena como, chistoso, pero es así, el acorde menor, se va a conformar, primero, por una tercera menor, y posteriormente, le vamos a añadir, una tercera mayor, entonces, como estamos hablando, que la suma, de las dos distancias, siempre equivale, a tres tonos y medio, al hacer un acorde mayor, o al hacer un acorde menor, solamente, podemos modificarlo, con solamente, variarle la tercera, entonces, si yo toco mayor, do, mi solo, para volverlo menor, al yo quitarle, medio tono, a la tercera, automáticamente, me extendió, esa distancia, a dos tonos, y quedó convertido, en do menor, y ocurre igual, por ejemplo, si esto es re, vamos a hacer re menor, se conforma por tono y medio, entonces, de re, a mi hay un tono, a fa, hay tono y medio, que me falta, para completar, el acorde mayor, el acorde menor, la media inversa, que es la tercera mayor, entonces, de fa, vendría un tono, a la, entonces, re menor, se haya conformado, por re, fa, y la, ahora, si lo quiero convertir, en un acorde mayor, que no necesito, de olvidar, explicarme por qué, ah bueno, ahorita me recuerdan, si porque a veces, abro pestañas, si, y quedan abiertas, total, total, me recuerdan, es más, ya no me acuerdo, de quién está preguntando, de por qué es así, ah ok, entonces, re menor, tono y medio, y luego dos tonos, si yo lo quiero convertir, en mayor, aplico la operación inversa, a la tercera, le sumo medio tono, automáticamente, de aquí a acá, me quedo una distancia, de dos tonos, y la restante, se me convirtió, en tono y medio, y tengo un acorde mayor, es importante, que ustedes aprendan, los componentes, de cada acorde, tanto en su versión mayor, como en su versión menor, por qué, porque, de ahí, vamos a derivar, a otro tema, que se llama inversiones, y es que, si do mayor, quedó compuesto, por do, mi, y sol, es exactamente, lo mismo, sin importar, cómo se usa el orden, de las teclas, de las notas, entonces, do, mi, sol, es do mayor, donde sea, si hago mi, sol, y luego do, cómo se llama esto, sigue siendo el acorde de, do mayor, si toco sol, do, mi, sigue siendo el acorde, de do mayor, entonces, es importante, que para que ustedes, dominen este tema, se aprendan, el nombre, de las notas, que componen el acorde, y no vayan a confundir, acorde, con nota, porque ya explicamos, que son totalmente distintos, entonces, si quieren, pasemos un momentico, la tarde, la diapositiva, quiero empezar, a hablarles, acerca de, la naturaleza, y la funcionalidad, que cumple un acorde mayor, y un acorde menor, y cómo lo veo yo, desde mi perspectiva, todos entendemos, que vivimos en una sociedad, y, como yo, como nos hemos reído, muchas veces, cuando estamos hablando, de estos temas, de música, para mí, la música, es como, ver una sociedad, funcional, entonces, si ustedes miran, cuál es la primera noticia, que recibe un padre, cuando va a tener un hijo, y qué es lo primero, que él quiere saber, si es niño, o si va a ser niña, porque, es tan importante, saber eso, porque, dependiendo, del género, pues que realmente, la palabra, se llamaría sexo, dependiendo, de cuál, traiga, va a ser, toda la construcción social, que se va a hacer, si es hombre, va a ser, digamos, que los papás, van a comprarle un balón, y van a entrar, si me dejo entender, lo mismo, entra a funcionar, con los acordes, los acordes mayores, para mí es, en mi cabeza, cada vez que yo toco, en un acorde mayor, para mí es un hombre, en funcionalidad, y para mí, un acorde menor, es una mujer, incluso, fíjese, que un acorde mayor, tiene un sonido más robusto, tiene un sonido fuerte, tiene un sonido, que es como, más consistente, y no estoy diciendo, que no lo sea, con las menores, porque aquí entran, unos dilemas de género, que Dios mío, en cambio, el acorde menor, su naturaleza, es muy dado, como el de una mujer, una mujer, es más tierna, es más sensible, y pues, cada uno, según su naturaleza, va a funcionar, de forma distinta, entonces, si yo quiero hacer algo, que me suene, como alegre, pues, toco por mayor, si quiero que algo, no suene, como tan alegre, sino suene, más como sentimental, que suene, más sensible, que lo lleve, más a uno, como a replantear, alguna cosa, pues entonces, uno empieza a tocar, con acordes menores, el patriarcado, entonces, esto, es importantísimo, porque, entra el tema, que yo les decía, cuando yo les puse, que los acordes son, es tocar tres, o más notas al tiempo, cuando tocamos, tres notas, la base, de la derivación, de todo lo que ustedes, quieren estudiar, en la armonía, en el piano, es los acordes mayores, y los acordes menores, y yo lo veo, como les explicaba, como saber, si mi hijo, va a ser hombre, o va a ser mujer, porque de ahí, va a derivarse, un montón de cosas, pero, va a ocurrir lo mismo, que pasa con la vida normal, entonces, por ejemplo, que una familia, tuvo un hijo varón, y puede llegar, a ser ingeniero, y una pareja, tuvo una niña, y esa niña, puede llegar, a ser ingeniera, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque cuando hablamos de, o más notas, para mí, es como añadirle, títulos adicionales, que realmente, hay tres inversiones, y que el patriarcado, bueno, hola Harold, bueno, mi amigo Aaron, dice que, hay tres inversiones, y sí, y no, todo es como depende, porque, yo he engañado, a toda mi vida, ¿por qué? Porque si estamos hablando, de un acorde, como do mayor, tengan en cuenta, que en el piano, nosotros no le decimos, inversión, a tocar do, sol, esto se llama, entonces, si yo toco do, mi, sol, se llama, si paso, a mi, sol, do, se llama, primera inversión, o sea, la primera inversión, inicia desde el tercer grado, y la siguiente inversión, que sería la segunda, entonces, el sol, el do, y el mi, ¿qué pasa? que, como les explicaba, un acorde, es tres o más notas, por ejemplo, les voy a poner, este acorde, que va a sonar rayadísimo, esto sería un sol, 13, ¿qué pasa? este acorde tiene, o lo voy a hacer un poquito más acá, de repente, ah, ok, le voy a hacer ese acorde, que se llama sol 13, y si ustedes se fijan, cuántas notas tiene, miren que aquí está el do, no se llama sol 13, porque tiene 13 notas, aunque parezca, ¿no? porque no tiene 13 dedos, para tocarlo, aquí está el do, aquí está el re, aquí está el mi, aquí está el fa, aquí está el sol, aquí está la, aquí está el sol, o sea, estoy haciendo un acorde, que contiene siete notas, y se llama sol 13, entonces, ese acorde, podría tener infinitas inversiones, otro ejemplo, podría ser, un do 7, pues que, estoy haciéndoles spoiler, ¿no? esto es como para, llevarlos un poquito más adelante, y luego nos devolvemos, el do 7, llevaría, mira, esta pregunta que hacen acá, al hacer inversiones, van a hacer mejor el sonido, ¿cuál es la funcionalidad, de la inversión? pero eso es otro tema, bueno, no, pero está bien abarcarlo, vamos a, o sea, vamos a ir como tirando tips, súper básicos, y al mismo tiempo, vamos a, no, tres de teclas no se tocan, pero sí los puede haber, la música es muy amplia, ¿qué pasa? que, espéreme, el sonido, no es que mejore, o empeore, depende del voicing, que estemos utilizando, porque es que si una canción, la melodía, cántese una canción, pero dígame cuál, mira, adorar a Dios, mira, adorar a Dios, yo sé, que mi Cristo vive, cántese, sí, mejor dime, porque no sé, aquí es donde uno se bloquea, bueno, voy a tocar una canción, espéreme, uno busca siempre, uno busca que el voicing, de la canción, lo que nosotros llamamos voicing, es la nota, más alta, que se percibe, dentro de la melodía, o sea, la nota más alta, que usa del acorde, la melodía, entonces, si una canción empieza por, lo ideal es que uno busque, ahí estoy jugando con la melodía, y armonizando, pero pregunta, la melodía la estás marcando, con el dedo, que queda hacia las notas más agudas, sí, bueno, para que la inversión quede, de manera que el dedo meñique, que es el que marca, lo que sería la tercera nota de la acorde, sería marcando la melodía, sí, el piano se divide de sonidos graves, que es el lado izquierdo, al sonidos agudos, el voicing, lo que hace es indicarnos a nosotros, como, venga, cuál sería la nota más aguda, que usar del acorde, entonces, por ejemplo, voy a tocar, voy a tocarles una canción, que todos conocen, con acordes, y con voicing, por ejemplo, este acorde, no es un acorde natural, pero es un acorde, que respeta el voicing, y entonces, eso me determina, de qué forma debo aplicarlo, y posteriormente, y podríamos continuar, entonces, yo creo, que la funcionalidad de la inversión, es por la comunidad de los deditos, yo creería que, bueno, no, ¿por qué no? porque es que recuerden, que la mamá del asunto, aquí es la melodía, y la melodía, es la que nos determina, nosotros, de qué forma debemos tocar, cómo hacerlo, y a veces, la intención que queremos hacer, nosotros, puede variar, entonces, yo les invito, a aprenderse los acordes, de todas las formas posibles, y ahorita les voy a dejar, algunos ejercicios, para que de esta forma, ustedes no estén varados, al tocar, porque, cuando las personas, nos aprenden inversiones, están tocando, por ejemplo, do, y uno les dice sol, y se pasa la do, re menor, y se van para re menor, y la menor, realmente, yo no sé qué hacer, te quería tocar, bueno, me humillas, Jack se sintió aludido, me humillas, la idea, es que uno, busque siempre, que la, que la, que sostener un voicing, y que no haya, tanta distancia, entre cada acorde, entonces, si yo estoy haciendo un do, y me preguntan, por ejemplo, me dicen haga sol, pues yo ponerme a sol acá, que sería primera, tercera, y quinta, que es lo que estaba explicándoles, ahorita, pero, hay un dilema, y es que, pues puedo hacer el do, y, y, sol es algo impuesto, por sol, si, re, y si se fijan, en la mano derecha, el sol, yo ya lo tengo oprimido, lo tengo en el do, o sea, es una nota común, entonces, es más fácil, mover este dedo a re, y este dedo así, y ya tengo el sol, entonces, qué humillación tan grande, esto, a un favor, puede entrar otra en la diapositiva, yo creo que, pues vayan haciendo preguntas, ahorita la chequeamos, porque si no, me desvió mucho del tema, y van a ver algunas, no, van, no, a la, de la, o si no, ¿cuál es? no, la de los siniestos, de los hombres y la mujer, ahí, ah, ok, ya, entonces, fíjense, en la importancia, de entender, que los acordes mayores, y los menores funcionan como un hombre y una mujer, en mi perspectiva y si ustedes la quieren adoptar bienvenido las inversiones sirven para cuando tocas en un teclado con las teclas dañadas, reemplazas es un muy buen tip porque a veces lo ponen a uno en uno o cuando le dan la guitarra sin dos cuerdas o cosas así soluciones, pero el que entiende el concepto que es lo que a mi me interesa si ustedes realmente aprenden a entender que es un acorde mayor les va a pasar como me ocurrió a mi cuando yo era niño, y es que yo empecé a aprender con una guitarra, se me reventaron dos cuerdas que fue la primera y la cuarta, y entonces pues yo ya no podía hacer los acordes que yo me sabía pero como yo sabía como se conformaban esa situación me obligó a aprender acordes de una infinidad de formas que yo mismo digo como que lloran de cara bueno yo aprendí a hacer acordes simplemente por tocar cosas en el piano, o sea por ejemplo si a mi me dijeron que esto era do y le dije bueno y que pasa si hago esto eso es lo que empecé a hacer y si hago esto y muevo otro deo entonces que hace ah mira pero este se parece a él ajá y así eso es eso es importante la curiosidad en el mundo de la música es indispensable porque es la que nos va a llevar a descubrir cosas nuevas así literalmente empecé aprender yo piano ah dice no espérame porque si no 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 pero acá acá dice enseña los truquitos aparte de las imbéciles esta gente está hambrienta ve bueno pregunta se sienten que está muy básico porque si todos ya tienen un manejo amplio de esto que estoy hablando de mayores menores relativos nos vamos más arriba pues en este caso sería como para repasar y dejar claro un acorde mayor pero en este caso está compuesto por dos to se conforma por distancias acuérdense que un acorde se forma por tres notas y pues para tener más notas necesitamos separación entre ellas distancias entonces do mayor está compuesto por do mi solo o sea hay una tercera mayor dos que es una distancia de tres tonos no sino dos tonos por y luego una tercera menor que es do mi medio entonces recuerden que el acorde menor se invierte solamente cambia la nota del centro si estamos en la forma fundamental si nos vamos a inversión pues si es primera inversión ya por ejemplo do mayor si empiezo desde mi si nos vamos a do menor pues ya no cambia la de la mitad porque hay gente que dice ay el profe dijo que muéramos la del centro y entonces esto es do y lo aplican do menor do mayor y luego dicen do menor eso suena raro y eso suena como la música de los synths entonces luego dicen no y este do mayor es así do menor y no estamos bien es la tercera nota siempre la que se afecta o sea la tercera el tercer grado y recuerden que el tercer grado de do forever va a ser mi mi donde sea si este es el tercer grado de do acá quedó en do menor si este es el tercer grado de do esto es lo que lo convierte en menor y esa es la clave porque es que ahorita les voy a mostrar algo que les va a servir mucho para cuando estén estrellando escalas y es el hecho de entender que la música funciona listo Yuri vamos a irnos también por ese lado y Luis Fernando también tiene razón en lo que a veces hay muchas cosas pero no sabemos cómo usarlas claro sí bueno les voy a tirar un truco súper básico y es que por ejemplo cuando estamos hablando de escalas volvamos al cuadro de escalas por favor ok pero no pasémosla pasémosla al siguiente eso parece chino me cuentan si no entienden con gusto les explico resulta y pasa que las escalas mayores voy a hablar netamente de escalas mayores tienen ocho grados el primer por ejemplo si vamos a hablar de do mayor que es do re mi fa sol la si do el primer grado del do y esa escala me define tanto la melodía como la armonía y ya les voy a explicar por qué y todo lo voy a explicar en do para que sea muy sencillo si tocamos la escala de do que es la que todo el mundo se sabe la escala es do re mi fa sol la si no tiene ninguna alteración entonces la escala nos permite hacer melodías si yo quiero tocar una canción básica cumpleaños no necesito salirme de las teclas blancas para tocarla porque esa es la escala entonces la escala por un lado me determina las notas que tengo que usar son doce notas como les explicaba las que existen siempre que vamos a usar una escala vamos a usar siete notas y eso me excluye cinco notas entonces el ejemplo más claro es do do la escala de do me incluye todas las naturales a quienes me excluye a do sostenido a re sostenido fa sostenido sol sostenido y la sostenido pues no voy a entrar ahorita a hablar de si mi sostenido existe eso me explico porque ya eso lo hablaron lo explico andrew tengan en cuenta que sostenidos no son las teclas negras del piano que es un error que todo el mundo a veces comete si yo pensaba si aquí hemos roto muchos mitos si pero entonces esas cinco alteraciones que son las básicas las que son notas que no se pueden denominar de otra forma porque no cuenta cuenta que mi sostenido por ejemplo porque mi sostenido enarmónicamente termina siendo fa que es otro nombre que puede recibir entonces mi sostenido realmente es como una alteración en la realidad que es la nota natural en cambio do sostenido re sostenido fa sostenido sol sostenido y la sostenido me pasa algo con ellas y es que por donde yo las quiera ver si quiero usarlas con bemol me van a querer igual alteradas re bemol mi bemol sol bemol la bemol y si bemol entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto una escala me incluye siete notas y me excluye cinco entonces esas notas me generan algo que se llama el campo armónico ¿qué es el campo armónico? pues en palabras muy sencillas es como el espectro en el cual yo me puedo mover para darle naturaleza a cada acorde dependiendo la escala entonces si yo estoy en do mayor yo no acuérdense en que terceras se forman con terceras bien sea mayor o menor tono y medio o tono si yo toco tono y medio desde do me dio un mi bemol ¿esa nota pertenece a la escala de do? no entonces por obligación la tercera que tengo que usar es mayor y la siguiente tercera desde mi si yo hago una tercera mayor me va a dar un sol sostenido me salí del campo armónico entonces tengo que devolverla o sea tengo que usar tono y medio o dos tonos según según como el campo armónico como lo determine que son esas mismas notas entonces armar acordes es algo tan básico como decir toco do entonces la segunda es re la tercera es mi entonces cuento hay dos tonos o sea la primera la primera tercera es la que me determina la naturaleza del acorde en este caso si toco dos tonos ya la naturaleza del acorde va a ser mayor me falta es complementarla con la media contraria que sería tono y medio y queda siendo el acorde mayor si paso a re estoy en la escala de do paso a re tengo que respetar el campo armónico de do que me excluyó las sostenidas si yo mido dos tonos de re me da mi y de mi me da fa sostenido estoy dentro de la escala o no ya si ya va donde estás tú estoy en re ok entonces si estoy en do mayor y estoy haciendo los acordes si yo hago re y le agrego tercera mayor no está dentro de la escala me salí de la escala ¿por qué? porque el fa sostenido no está dentro del campo armónico entonces me toca usar la otra tercera que es la tercera menor entonces desde fa tengo que contar otra tercera entonces sol es la primera o sea el segundo grado la es el tercero tercera mayor el acorde me quedó re menor entonces fíjense que la misma escala do re mi fa sol la si me determina el género que tiene que tener cada acorde do me va a dar mayor porque el campo armónico me lo determina así re me va a dar menor porque el campo armónico me lo determina así mira yo no sabía eso mi menor me va a dar así no porque una regla diga que el tercer grado es menor sino porque el campo armónico me lo determina así entonces los grados que son mayores y esto es una regla general en la música los grados mayores son el primero el cuarto y el quinto entonces en el caso de do es do es fa y es sol y en el caso de los acordes menores es segundo grado re menor tercer grado mi menor y sexto grado la menor entonces les voy a explicar ese garabato que ustedes están observando ahí que hasta yo mismo lo oí eso parece como una fórmula por allá de cálculo que no se ve tan bonita fíjense que los números romanos me indican los grados de la escala por ejemplo primer grado segundo grado tercer grado y cuarto al lado izquierdo y los otros al lado derecho si ustedes analizan los primeros si ustedes analizan el primer grado es exactamente igual al octavo ¿por qué? porque es volver a empezar es como es como cuando ustedes cuentan los días de la semana y uno dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo que es el séptimo día y el octavo vuelve a ser lunes igualito pasa con la música es volver a repetir entonces el octavo grado es el primero y es importante que tengan claridad en que de do a do o de re a re o desde donde sea donde sea si yo empiezo la misma nota y termino la misma nota eso se llama un intervalo de octava y la octava no me está agregando una nota más al acorde porque es la misma por ejemplo si yo hago do lo hacemos bien así si yo tengo do si yo tengo do y toco mi y toco do estoy haciendo do mayor y hay gente que si uno le agrega do dice uy, ¿cómo se llama en acorde? recuerden que es do mayor ¿por qué? porque no le agregué un componente adicional es do, mi, sol y do y el ciclo entonces ustedes pueden empezar a ensayar cosas como muchas gracias Rubén eso se llama arpegio y es coger se quedó como se quedó congelada la pantalla ¿sí? ay, sí entonces do, mi, sol, do lo traslado a bueno voy a continuar hablando de otra cosa porque aquí nos dimos cuenta que la pantalla está congelada y no me están pudiendo ver las manos entonces fíjense bien no en las teclas que se tocan sin los componentes que existen en lo que están haciendo si ustedes ven tres notas o cuatro o cinco aquí yo estoy haciendo mi, sol, do, mi, sol ¿qué acorde es? do mayor porque no le estoy agregando un agente externo a los que componen esa tríada entonces no se van a dejar engañar por eso entonces si yo hago un do mi, sol y se agrego se vuelve a poner si está déjame colocarme se lo voy a poner bueno mientras regresa el piano que está como está rebelde hay que darle en el nombre de Jesús entonces tengan en cuenta eso entonces el octavo grado ampliemos el galabazo el octavo grado es el mismo primero no se preocupe Yuri que el video va a quedar en vivo o sea va a quedar ahí guardado y ustedes lo pueden ver cuantas veces quieran después entonces no hay problema Yuri entonces el primer grado y el octavo grado son los mismos cada acorde dentro de este dentro de este esquema va a funcionar igual esos símbolos más no los vayan a tomar como aumentados si alguno sabe ya de un poquito más del tema de los acordes tómenlo como un mayor y las rayitas pues es un menor entonces si ustedes se fijan los organicé cuatro y cuatro y los encerré con una línea amarilla bueno lo encerró Jack gracias las líneas amarillas encierran los que son mayores que para mí como yo les explicaba serían hombres dentro de este caso si se fijan esto funciona como una familia y entonces esas siete notas que le arrojan a cada escala más la octava que es la misma repetición de la primera normalmente el primer error que cometen los músicos al intentar aplicar la armonía es entenderlos de forma aislada como que cada uno no tiene nada que ver con el otro es un gran error porque en realidad ellos están muy relacionados y eso fue lo que a mí me ayudó a comprender a comprender bueno ya que hay cámara les voy a explicar lo del arpegio como para dejarles tips por si quieren practicar algo ahí ir bien ir tocando do está compuesto por do mi sol y do que es con el dedo cinco ese dedo no me le está agregando una cuarta nota sigue siendo do mayor ustedes pueden empezar a jugar con arpegios que es tocar una nota luego la otra luego la otra luego la otra y luego cambiar de posición respetando las mismas tres notas entonces do mi sol do mi mi sol do mi ahora sol do mi sol y ahora do mi sol entonces pueden empezar a jugar con hacia atrás y pueden hacer lo mismo con do menor lo mismo con re mayor no les doy los acordes como tal porque usted ya se saben las escalas y de las escalas usted simplemente es contar o lo que les digo si no saben cómo aplicarlo simplemente anoten en una hoja las siete notas que componen la escala y entonces hagan el campo ese va a ser el campo armónico en el que van a mover entonces por ejemplo si queremos saber en la escala vamos a hablar de la escala de sol la escala de sol tiene sol la si do re y el único o sea el único sostenido que tiene es sol sostenido es la única diferencia que existe entre la escala de do y la escala de sol el fa sostenido entonces si vamos a mirar si vamos a mirar el campo armónico de sol mayor el campo armónico de sol mayor me está excluyendo cinco notas nuevamente me está excluyendo la sostenido el sol sostenido do sostenido re sostenido me excluyó estas cuatro notas y como el fa sostenido ingresó pues me excluyó al fa natural entonces en el campo armónico de esa escala yo no puedo llegar a utilizar un acorde que tenga ese fa estas reglas al principio se las enseño pero para que luego se den cuenta que no existen que luego uno las destruye y ahí es donde uno empieza a jugar con la armonía realmente estas son como unas estructuras para uno llegar a un conocimiento previo entonces si ustedes miran el sol mayor quiero hacer re porque ya vemos que dentro del acorde de sol está la tecla re entonces como hacer re si yo cuento tono si yo cuento tercera de re es mi y tercera o sea de re la segunda es mi y la tercera si yo toco fa ese fa no pertenece a la escala de sol me salí del campo armónico tengo que ponerle el re sostenido el fa sostenido y entonces del fa sostenido cuento otra nota dentro del campo armónico me da sol y otra nota me da la entonces aquí tengo el re mayor entonces miren que sin saber mucho de contar tonos y todo esto ustedes pueden empezar a concluir además la sonoridad le dice a uno demasiado si yo toco sol y yo estoy tocando por sol y hago esto el oído le dice a uno como que oiga filas esto está sospechoso entonces uno empieza sol listo la porque es menor porque tengo que usar la tengo que usar do y tengo que usar mi no puedo tocar la do sostenido porque me salgo del campo armónico que sol me brinda entonces según cada escala es realmente la nota que yo voy a usar voy a intentar Jack listo fíjense acá el primer grado el cuarto grado el quinto y el octavo son mayores entonces véanlo véanlo como los hombres de la familia como que uy ellos son los no los jefes porque no quiero entrar aquí en tema de patriarcado y todas esas cosas pero normalmente véanlo como el cabeza de familia y si se fijan existen tres menores dentro de esa escala y están en medio de ellos como protegidos ahí resguardados quienes son el segundo grado el tercer grado y el sexto grado y este esquema que ustedes visualizan acá es el esquema de todas las escalas mayores que ocurre que así como un hombre normalmente piensa en casarse y tener su esposa su familia y una mujer piensa en casarse con un hombre lo mismo exactamente ocurre en la armonía y es que ese mayor que es el primer grado que el primer grado en la escala que sea es mayor si estamos en una escala mayor él va a necesitar una pareja una esposa y esa esposa del primer grado va a ser el sexto grado y es menor la naturaleza es contraria si ustedes miran el quinto grado que está aquí en la esquina superior se relaciona directamente con el tercer grado que es menor y si ustedes miran el cuarto grado se relaciona con quien con el segundo que es menor entonces en este caso no estamos teniendo en cuenta el octavo porque es el mismo primero simplemente que se encuentra en la siguiente octava pero sigue siendo el primero entonces no lo vamos a tener en cuenta y vamos a ignorar el disminuido por un rato porque el disminuido tiene naturaleza de menor pero no es menor entonces tengan en cuenta que los que son aumentados y disminuidos por ahí había visto una pregunta respecto a ese tema los aumentados y los disminuidos no son acordes plenamente mayores o plenamente menores porque si o si no sería mayor o menor tienen naturaleza de ellos pero hay algo que se alteró en su composición y por eso mismo no son plenamente mayores ni plenamente menores y ahí surge otro tipo de sonoridades disonantes porque esto es un acorde mayor esto es un acorde menor esto es un acorde disminuido y esto es un acorde mental y si notan hay como una tensión ahí incluida dentro de este tema entonces es importante que tengan esa claridad ahora ya que me están pidiendo como tips y que tal vez ustedes con lo que les he explicado de que en una escala el primer grado es mayor el segundo menor el tercero menor el cuarto mayor el quinto mayor el sexto menor el séptimo disminuido y el octavo es el mismo primero ya con esto ustedes en la casa pueden sentarse hacer una tabla y escribir las escalas o el material pues que hicimos con Jack ustedes lo pueden descargar y ahí ya están las escalas entonces ustedes con eso mismo pueden empezar a armar sus acordes ay yo quiero tocar por re mayor por ejemplo y la escala de re tiene dos alteraciones que es fa sostenido y es do sostenido que es si la escala de re es re mi fa sostenido sol la si do sostenido y re esa escala me está excluyendo otra vez siete notas cuáles son me pueden escribir las notas que excluye la escala de re vamos a interactuar un poquito si la escala de re tiene así ahorita ya está bien si la escala de re lleva re mi fa sostenido sol la si sol la si do sostenido entonces que cuáles son las cinco notas que se excluyeron de esa escala si alguien puede responder mientras tanto responde esa pregunta jessica pregunta ¿por qué se llama alteraciones? les voy a poner un ejemplo ustedes bueno los que me conocen me han visto siempre el pelo de color negro ¿qué ocurre si yo un día llego y me voy aquí con el cabello pintado de morado? ustedes ¿qué van a decir? este man se le morió un niño este man se alteró el pelo ¿qué significa alterar? alterar volvió a la adolescencia alterar hace referencia a cambiar algo de su estado natural entonces por eso mismo por eso mismo aquí hablamos de que la escala natural la escala natural es dos remifas en la nota o sea es una forma estructurada que ya está construida en la cual esas siete notas no tienen alteración entonces ¿cuáles son las alteraciones? el fa sostenido y los bemoles ahora tengan en cuenta que hay sostenido doble sostenido triple sostenido hay bemol doble bemol triple bemol pero es un tema que requiere un poquito más de práctica es muy sencillo realmente pero requiere que ustedes tengan claro esto primero porque si no van a empezar a patinar y no es bueno construir sobre fundamentos un poco débiles entonces aquí Valentina y Melisa me dicen que fa do van bien bueno exacto las primeras excluidas son fa y do natural ¿por qué? porque al incluir el fa sostenido y el do sostenido me excluyeron a las dos naturales si yo tengo una nota sostenida me excluye la natural y si tengo la nota natural me excluye la sostenida entonces fíjense que me excluyó el fa y el do natural pero me excluyó también tres sostenidos que son re sostenido sol sostenido y la sostenido entonces miren que en el cuadro está la escala de re la escala de re está compuesta por re mi menor fa sostenido menor sol la si menor do sostenido disminuido y re no Luis el mi si está incluido en la escala de re porque de re a mi hay un tono es el segundo grado pero pero bien 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 entonces ¿qué ocurre? que es importante que ustedes empiecen a aprender primero el orden piensen como el rol de una familia digan el primero es mayor el cuarto y el quinto siempre ahora yo puedo tocar con el cuarto menor y con el quinto menor y con el primero menor y con la segunda mayor y la segunda mayor y la tercera mayor y va a sonar hasta ché por ejemplo puedo estar tomando por re y puedo pasar a la menor y estoy tocando en re pero eso ya se llamaría música modal y no lo vamos a meter por eso lo importante por lo pronto es que me entiendan ahora otro error muy común que cometen los alumnos y que les hago la salvedad es que hay gente que por ejemplo ven este cuadro y como yo le digo que se compone por que un acorde se compone por primera tercera y quinta entonces le dicen no profe do mayor se compone por do mayor mi menor y sol mayor sí ¿por qué está mal? porque es que acuérdense que un acorde se compone por tres notas o más al decirme que está compuesto por do mayor me está dando tres notas al decirme mi menor le sumo otras tres notas y al decirme sol mayor le sumo otras tres notas entonces los acordes se conforman de notas no de más acordes aunque sí pasa más adelante pero es que no quito lo que hice luego aquí ya que está haciendo el ejercicio sería do mayor mi menor y sol mayor si ustedes me dicen eso ¿verdad? eso que está haciendo ya eso ya es un acorde de do esto es un spoiler ah no tranquilo volvamos a la diapositiva al de los grados listo entonces volvemos al grado yo soy pareja como ruso entonces ¿por qué les pongo este ejemplo? porque algo que me sirvió a mí mucho cuando yo estaba aprendiendo a tocar es entender que si yo me aprendo las escalas como notas aisladas es difícil trabajar con siete personas y más cuando cada escala es totalmente diferente de la otra porque tienen más o menos escalas lo que les explicaba la escala de do mayor es do re mi fa sol la escala de re tiene dos sostenidos que ya no tiene la escala de do la escala de sol tiene un sostenido la escala de si tiene cinco sostenidos entonces a veces aprenderse toda esa información como que de forma suelta hace que se nos vuelva la cabeza un mundo de complejidad y realmente no hemos pasado de las tres primeras clases de piano y ya colapsamos pero entonces lo importante es coger y organizar esa información de una forma práctica por ejemplo yo que yo como aprendí a tocar piano cuando empecé a descubrir estos tips como yo me di cuenta que do mayor es relativo con la menor para mí es como pensar en una pareja de casados por ejemplo Jack y Laura él es el hombre acá y Laura es la mujer entonces si yo voy a visitar a Jack cuando voy a la casa de Jack como es este caso pues estoy en la casa de quien en la casa de Laura y si yo un día vengo a visitar a Laura pues en donde estoy en la casa de Jack porque el hecho de que hayan dos personas no cambia el hábitat desde que ellos se mueven lo mismo empieza a ocurrir cuando hablamos de escalas mayores y escalas menores y hay algo muy interesante y es que cada corde mayor tiene su esposa y donde vaya ¿qué pasa? la esposa va pegada no se queda eso pasa exactamente con la música y cuando yo empecé a descubrir esto me rompió la cabeza porque yo empecé a entender que el primer grado que ustedes ven está relacionado con el sexto entonces si en este primer grado aparece Do mayor la relativa de Do es la menor que está en el sexto pero si el Do mayor ya no está en el primero sino está en el cuarto pues la menor va a aparecer en el segundo y si el Do mayor me aparece en el quinto grado la menor me aparece en el tercero o sea ella se ubica siempre todo y medio atrás pero siempre va a estar entonces siempre que ustedes aprendan una escala yo que les recomiendo aprendan primero las parejas o sea es como como que uno se le olvidara quién es la esposa de quién no uno relaciona entonces yo ya a mí nunca se me va a olvidar que ya con Laura está casado lo mismo ocurre con la música entonces aprendanse que Do está casado con la menor que Sol está casado con menor que Re mayor está casado con C menor que es la tabla que le vamos a dejar y simplemente casen el primer grado con el sexto entonces cuando yo empecé a estudiar piano yo empecé a aprenderme los primeros cuartos y quintos de cada escala por ejemplo si vamos a hablar de Do si quiere vayámonos a ahí si vamos a hablar de Do mayor ustedes pueden ver que el primer grado de Do es Do el cuarto es Fa y el quinto es Fa entonces yo qué hacía yo aprendía y marcaba Do mayor marcaba Do mayor pasaba al cuarto entonces es importante que ya tengan claridad que Do mayor está compuesto por Do Mi Sol que Fa está compuesto por Fa La Do y Sol Sol Si Re o sea Do mayor con Fa comparten una nota en común y es el Do y el Do mayor y el Do mayor con el Sol o sea el primero con el quinto tiene una relación de una nota y el primero con el cuarto tiene una relación de una nota y el cuarto con el quinto no tiene ninguna relación entre sí entonces Do comparte el Fa con el con el con Fa No Do comparte el Do con el Fa entonces si yo toco para hacer Fa solamente tengo que mover estos dos dedos y ya estoy en Fa entonces Do con estos dos dedos y ya estoy en Fa ahora pues en Fa tengo que moverme un tono a Sol ahora Sol tiene una nota en común con Do y el Sol entonces como el Sol ya está acá solamente muevo esto al tercer grado y esto al primero entonces miren que ahora estoy en Do en primera inversión entonces paso a Fa que aquí vuelve y pasa lo mismo el Do está en común entonces solamente muevo las dos teclas paso a Fa paso a Sol y ahora muevo estas dos teclas para llegar a Do y ya estoy en Do en segunda entonces paso a Fa el Do mantengo paso a Sol y paso a Do y llegué otra vez a la fundamental entonces entonces yo bájamelo ahí ya va tú me estás diciendo que si yo hago esto acá ok yo quiero hacer Fa y lo que tengo que mover es este Do porque Do me comparte el Do con Fa ok bien de Fa Sol no hay relaciones de Fa Sol no hay relaciones te tengo que mover todo mueve todo ok pero de aquí quiero hacer Do entonces Do y Sol comparten el Sol entonces lo que tengo que mover es Mi y Si estaban estervando y lo muevo a Fa así a Mía a Mía ok estaba en Re y Si y eso lo movía a Mía y a Do listo ahora ya empezamos en primer grado pero ya estamos en primera inversión ya no fundamental ok ahora quiero volver a hacer Fa pero entonces Fa comparte con el Do el Do entonces muevo estas Do ahora coja esa forma y pues como no hay compartida Sol y ahora mueva ahora tengo que hacer Do otra vez pero Do comparte con Sol el Sol entonces sería aquí perfecto luego aquí estoy en Do pero en segunda inversión en segunda inversión que ya es la última ok pero entonces quiero hacer Fa otra vez y para hacer Fa Fa comparte con el Do el Do entonces tengo que mover lo que es esta y esta perfecto para hacer Sol muevo todo y para hacer Do muevo y volver a fundamental o sea sería así espérate espérate Do Fa luego Sol Do luego Fa luego Sol luego Do luego Fa luego Sol ¿qué pasa? que eso nos va a servir mucho para dominar las notas o sea tocar por cualquier escala porque la tonalidad es el mundo que nos determina nuestro en la forma en la forma ya nació de nuevo en la forma en la forma se conoce la experiencia sí tiene razón entonces fíjense que con esto ya podemos empezar a hacer muchísimo porque resulta y pasa que así como les ponía el ejemplo de que la casa de Laura es la misma casa de Jack lo mismo ocurre con esto y entonces voy a explicarles algo un poquito más adelantado y es que por ejemplo si yo marco Do mayor en la mano derecha como yo sé que Do mayor se relaciona con La menor yo puedo jugar y solamente cambiar el bajo al relativo entonces si yo toco Do y yo paso el bajo a La pues hay gente que le llama a esto Do como en La pero realmente eso es un La menor séptima con séptima menor entonces les recomiendo eso porque ustedes pueden jugar voy para Fa relativo de Fa Re menor voy para Sol relativo de Fa entonces miren que en la mano derecha estoy tocando solamente tres acordes que es Do Fa y Sol pero la sonoridad que logré fueron la de los seis acordes que componen porque el séptimo lo estamos dejando a un lado por el momento entonces miren que Do Re menor paso a Fa para pasar a Re menor solo cambio el bajo al relativo para pasar a Sol solo cambio el bajo al relativo para mi menor y ya con eso puedo hacer infinidad de canciones ahora si vamos a cambiar de tonalidad bueno antes de irme para allá entonces les voy a volver a repetir el ejercicio y háganlo eso con todas las escalas Do Fa Sol vuelven a Do Fa Sol Do Fa Sol Do Fa y hacia atrás pues entonces ya no sería primero, cuarto, quinto sino primero, quinto, cuarto primero, quinto, cuarto Do Sol Fa y esto si ustedes lo aplican en todas las escalas naturales en las escalas naturales que es la de Do mayor Re mayor ustedes van a empezar a avanzar demasiado porque cada vez que ustedes estén tocando una canción para ustedes moverse al siguiente acorde que escuchan no van a tener que pasearse el primero completo simplemente ustedes ya saben que la nota está al ladito el problema es saber cuál de los tres mayores marco y pues el bajo puede jugar con o con la forma mayor o con el que se presta a dar una funcionalidad como con la esposa sí, exacto como el que manda a la esposa a las reuniones pueden hacer ese intercambio lo mismo, exacto entonces ¿qué pasa? si me paso por ejemplo a Sol Mayor fíjense que Sol Mayor tiene Sol en el primer grado Do en el cuarto y tiene a Re en el quinto entonces vamos a jugar con eso Sol Mayor Sol Mayor lo mismo el Sol con el primero con el cuarto comparten un grado entonces Sol con Do comparte el Sol entonces para cambiarlo a Do solamente muevo estos dos dedos Sol paso a Do ahora de Do tengo que arrastrar todo un tono a Re pilas porque si van a hacer Re no pueden hacer esto porque me quedo menor ¿por qué? porque en la escala de Sol no hay Fa natural hay Fa sostenido entonces Sol Do Re ahora pasan a Sol en primera inversión pasan a Do pasan a Re pasan a Sol pasan a Do pasan a Re pasan a Sol pasan a Do pasan a Sol y juegan con esto lo mismo con Re y les voy a poner un ejemplo super lento ahora les voy a complementar algo lo pueden hacer con la octava si quieren porque ya hicimos Do Fa si quieren hacer Do con la octava pues ocurre lo mismo Do Fa o sea mueven los dos dedos pero en la octava la dejan quieta si vamos a Sol si vamos a Do si vamos a Fa si vamos a Sol y con eso ya podemos empezar a jugar con cosas como y estoy jugando con Do Mayor Do Mayor Fa Mayor Fa Mayor en inversión ahora desde tercera me oíste desde tercera y con eso ustedes pueden ver ahogar y son puros acordes estoy jugando con acordes normal pero es importante que los dominen por ejemplo les voy a mostrar una melodía cualquiera por Do Mayor y lo voy a hacer muy despacio para que se fijen que aunque suenan seis acordes solamente estoy dando tres en la mano derecha entonces esto es un Do Mayor ¿en qué inversión? en Seguro entonces si se fijan sigo en Do Mayor pero el bajo es un La ahora ahí dice un Do Do Fa Fa y este Fa está en primera inversión entonces obviamente esa no pero es un Fa pero es como para que me entiendan lo que les quiero explicar entonces esto es un Fa pero con bajo en Re y me da sonoridad de Re menor ahora Sol miren Sol ahora un Do y ahora un Fa 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 Sigo usando los mismos tres acordes ahora Fa Fa Do Sol Do Mayor pero en otra inversión porque el Poch me coloca el Ibra para atrás eso es lo que me refería con el Poising entonces se miren que se dan Do solo y otra pero ya hay que decir un Sueldo para respetar el Poit pero se lo sé de esta manera si me paso a Re ocurre lo mismo juego con los mismos tres acordes que lo he visto desde Re por ejemplo Re Mayor el primer grado es Re el cuarto es Sol Mayor y el quinto es La entonces puedo volver a hacer lo mismo obviamente aquí ya empecé como a colorear un poquito más pero fíjense que todo esto que yo les estoy mostrando de tocar y moverlo para acá y por acá y por acá y por acá y buscando el Poising lo aprendí con Re Sol La Re Sol La Res Sol La 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 entonces con estos jueguitos que yo les estoy mostrando yo empecé a explorar el piano de una forma muy interesante porque realmente uno empieza a asociar entonces donde ustedes encuentren un sol mayor siempre, sea la escala que sea, van a encontrar un mi menor donde ustedes encuentren un mi menor ¿quién está por ahí andando? sol mayor, porque siempre son parejas aquí no existe como un divorcio entre las notas donde está el do mayor, el la menor está porque está nunca va a cambiar la pareja por eso es que la música viene de parte de Dios cada coro tiene una sola esposa aquí no existe bigame bigame y los divorcios y sí, realmente es algo muy interesante que desde niño me impactó entender esto entonces les dejo como esa bueno, les dejo eso como una referencia para que entonces entiendan y empiecen a explorar y si quieren hacer un acorde mayor entonces ya saben que miden dos tonos luego tono y medio y la tercera menor y que si quieren hacer un acorde menor inviertan la medida y yo les decía al principio que eso lo relacionen mucho con hombre y mujer porque entonces así como por ejemplo Jack estaba estudiando para ser ingeniero de petróleo entonces antes de una persona antes de él haber llegado por ejemplo en caso de ser ingeniero de petróleo tenía que haber o sea, el género ya lo tenía definido entonces le va a hacer como un spoiler yéndonos más allá en el tema de los acordos y es que el cuadro de intervalos ¿podemos poner el cuadro de los intervalos? el cuadro de intervalos no, no, no el de Andrew el cuadro de intervalos que ustedes están viendo acá ya sabemos que los acordos forman con terceras superpuestos pero después de que tengamos definido el acorde mayor o menor vamos a querer explorar con otras cosas entonces aquí es donde empieza a jugar un papel importante entender los intervalos les voy a poner un ejemplo muy simple alguien le dice Jack haga un do con séptima mayor entonces primero que todo tienen que pensar en el género del acorde el acorde si yo les digo do con séptima mayor tengo que entender primero dice que no se escucha bien hace rato es que a veces la señal viene confirmenos por favor si ya se mejoró si ya se mejoró un poquito el audio háganos saber si se puede escuchar un poco mejor y pues nos disculpan las los inconvenientes con respecto a la conexión pero es por eso que tratamos de de hacerlo de esta forma para que ustedes puedan intervenir comentar preguntar si tienen dudas intervenir en la clase porque de pronto si lo hacemos grabado y ya las dudas no se pueden resolver si está un poco entrecortado bueno en este caso hasta el que se van a escuchar si ya está bien dice Luis bueno vamos a tratar de ir explicando igual si tienen alguna duda lo pueden escribir en los comentarios porque esta semana vamos a tratar de tener también otra sesión como más de práctica más de aplicación y también para profundizar un poquito más acerca de estos acordes un poquito más profundos por ser más compostos pero si quiero de pronto que te tome un ratito para que le puedas explicar esos acordes por lo menos no más que yo pueda empezar a practicar a meter en sus en sus les vamos a hacer el spoiler el spoiler le vamos a abrir como como el espectro un poquito entonces piensen que una persona es hombre o mujer al principio y luego llega a decir por ejemplo Carlos es ingeniero de sistemas entonces ustedes ya saben que hay un ingeniero de sistemas eso es un título adicional que ustedes le están dando pero antes de ese título ¿qué fue? hombre entonces siempre primero determinen el género y luego agreguen el título si vamos a hablar de un do con séptima mayor que le pregunté a Jack ese do al no decir al no decir que es menor se presume mayor entonces se conformaría por do mi sol y dice séptima mayor vamos a ver qué séptima mayor se encuentra en cuadra una distancia de cinco tonos y medio con respecto a la primera dice que tiene una distancia de cinco tonos y medio entonces tengan en cuenta que yo les decía que la octava es una distancia de cuántos tonos de seis entonces es irse a la octava y quitarle medio tono entonces la octava es do le quito medio tono me da do max 7 entonces do max 7 sería un acorde compuesto por do por mi por sol y por un si eso sería un no max 7 entonces por ejemplo cuando decían que una corda tenía tres inversiones y yo les decía que depende por esto en este caso uy o sea que yo puedo hacer y también podemos hacer sol y también podemos hacer aquí se nos agregó aquí se nos agregó está un poco mejor dicho ah ok entonces en este caso se nos amplió el espectro ya no tenemos tres notas sino cuatro y si yo le digo ya no quiero un do mayor ya no quiero un do perfecto Melisa es un do mi sol más añadirle un título que es la sexta mayor que aquí va entonces si queremos hacer ahora un re max 7 tienen que saber primero tenemos que saber primero cómo se conforma el acorde de re mayor que está compuesto por dos tonos que es a mi un tono a fa tu serido dos luego tono y medio que es hasta la medio hasta sol y uno hasta la listo aquí ya tenemos el acorde mayor ya le definimos el género ahora tenemos que agregarle el título adicional la octava de re es re y van seis tonos le quitan medio tono entonces ese es re max 7 un re mayor con i y sumándole un intervalo de cinco tonos y medio que realmente yo lo pienso es como le quito medio tono la octava eso nos decía andro de jueves que para considerar los intervalos de séptima pues lo que teníamos que hacer de séptima mayor era tomar la octava y restarle medio tono bueno perfecto eso es un re mayor max 7 o re con séptima mayor o re delta de muchas formas ahora vamos a hacer un acorde mayor con séptima menor bueno Andrea también lo llaman como también lo llaman como séptima Andrea recontestó que era do do bueno Andrea vamos a hacer una corrección en este caso como el como una octava equivale a seis tonos y el max 7 equivale a restarle medio tono entonces no podría ser do porque le restamos un tono a la octava tiene que ser do sostenido entonces y si se fijan este acorde tiene un sonido una sonoridad muy tierna era muy dulce ¿qué es? ¿qué? ahí hice cuatro acordes max 7 y si nos quedamos tocando en max 7 suena la base como en boba ¿sí? ¿sí? porque es algo muy tierno y les voy a dar un secreto de los max 7 y es que los max 7 tienen incluido un acorde menor ¿por qué? si ustedes hacen do max 7 que es do do mi sol y mi sí fíjense que estamos haciendo un do mayor que es de do hasta sol pero si lo vemos desde mi estoy haciendo un mi menor porque mi menor es mi sol y si entonces esto es una combinación entre un mayor y un menor y por eso es que se ha citado con el que no me quiero levantar eso es un acorde max 7 ahora esto va a sonar disonante pero también podríamos hacer un acorde menor max 7 porque el max 7 me está diciendo es agregarle una séptima mayor pero el género no me o sea si me dicen do menor max 7 le están diciendo haga do mi bemol sol que es el do menor recuerden que es el do mayor y restarle medio tono a la tercera ajá no a la segunda nota porque si hicimos inversión se nos cayó la teoría y agregarle la séptima mayor entonces me va a sonar así y esta música se usa mucho como para así misteriosa un ejemplo por ejemplo por ejemplo ahora si yo les digo que vamos a hacer un do mayor si les digo do mayor o do do 7 ¿qué significa eso? 7 cuando nombramos el 7 solo estamos haciendo referencia a la séptima mayor séptima menor perdón aquí ya tengo falacia el piano y el cuadrito este es el agua ahí se listo entonces fíjense que dice que la séptima menor que se grafica como un 7 se puede decir séptima o séptima menor o dominante también se le llama esa séptima es un intervalo de ¿cuánto? 5 tonos entonces perfecto Melissa la séptima menor de 2 sería si bemol ¿por qué no podemos decir la sostenida? porque enarmónicamente no se puede usar porque lo que yo les decía el grado o sea la distancia son 5 tonos pero el nombre el hecho de que se llame séptima depende de los grados ¿se acuerdan? que yo les decía los grados es como los grados hacen referencia a la altura respecto a alguien entonces por ejemplo si Jack está al lado mío digamos que él es uno entonces yo soy 2 respecto a él y respecto al peso también porque es que ahí si ya yo soy 1 y ustedes son como 2 obviamente yo creería que esta cuarentena volteó los papeles y después que bajemos la cámara lo percibimos no, no, no dejemos así entonces vamos a mirar esto Do es el primero el segundo para Do es Re el tercero para Do es Mi el tercero para Do el cuarto es Fa el quinto Sol el sexto La y el séptimo sí entonces si a mí me dicen que es una séptima bien sea mayor séptima menor yo tengo que tomar como base quien se ocupa del espacio séptima no puedo usar el La de hecho mucha gente diría de pronto que sería el Do con la sostenida perfecto pero no sería séptima menor sino sería sexta aumentada sí eso ¡Chacho! ¡Jajaja! ocurre ese error frecuentemente y la gente dice ay la séptima de Do es la sostenida mal ¿por qué está mal? porque aunque viene la misma tecla a hablar de la sostenida o de Si bemol realmente no es lo mismo la forma de expresarlo si yo les digo séptima de Do el Si bemol no, pero espérate espérate termina de ver explicar y te repudió la pregunta es que lo confunden ahora entonces fíjense en ese detalle porque es súper importante por ejemplo vamos a hablar de la tercera mayor de Do Do está compuesto por Do Mi Sol cuando convertimos el Do en menor jamás vayan a decir Do Re sostenido y Sol porque acuérdense que se forma por terceras y la tercera de Do es Do la segunda Re no estoy contando tonos porque es que eso es lo que la gente confunde claro y en vez de decir Do menor sería Do Mi bemol Sol dicen Do Re sostenido Sol exacto y está bien porque en cuanto a distancia lo hicieron bien pero no se puede decir que aquí dice aquí se le van a ya que andas estrenando con juicio muchachos estas clases me han servido a mi como otro no tienes una idea de verdad ay esa es la idea realmente poder aportarles es muy grande mira aquí Miguel Ángel pregunta ¿recomiendas usar el Sobo para afinar? yo no sé ¿qué es el Sobo? ¿qué es eso? explíquenos para que le explíquenos a nosotros no la verdad Miguel no sé qué es de pronto hay una aplicación o qué sé yo no se sale de mi sal o el Sibemol no sé ¿será eso? esta pero esperemos a ver que nos manda entonces siempre fíjense por eso empecé explicándoles al principio la diferencia entre intervalos grado nota corte porque ampliemos el cuadro de listo ¿por qué les recalco tanto esto? si miran el cuadro aquí simplemente les dicen segunda segunda mayor un tono a ver ¿por qué se llama segunda? es la gran pregunta si segunda mayor es un tono entonces ¿por qué no se llamaría primera? porque es que el segunda o el primera o el nombre que recibe el intervalo lo determina es el grado respecto al inicio no los tonos los tonos simplemente es como ah bueno esto es como decir que una semana ¿cuántos son? ocho días entonces es algo así ¿cuántos años? ¿por qué ustedes dicen que la semana son ocho días y para mí la semana son siete? pues porque así como una octava no es dedo así sino octava es dedo a dos te repite la primera pues de lunes a lunes son ocho días una semana para mí es así algo similar entonces yo no puedo decir que una octava es dedo así porque son doce notas pero se completa la octava al tocar otra vez la que empezó entonces eso es un ejemplo sí amigo en el canal de aquí les va a saber que ahora recomiendas venir con el show no conocen su canal no 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 realmente no lo conozco Miguel súper chévere ese aporte y ahorita que terminemos vamos a revisar porque realmente todos estamos aquí intrigados con el show y es importante esos aportes porque uno todos los días está aprendiendo cosas nuevas entonces fíjense en eso porque es importante por ejemplo si la quinta bueno vamos a hablar de la segunda entonces dedo vamos a contar una segunda mayor decimos que es re porque do a re hay un tono y porque es segunda porque es el primero y re ocupa el segundo puesto entonces volviendo al tema del piano si quiere ampliamos el piano y la imagen eso si no creo que te tendría que aquí acá y como colocar esto acá está muy complejo y esto acá mucha ciencia fuerte bueno mientras tanto le voy a ir explicando entonces lo que hablábamos de do max 7 por ejemplo entonces ahora vamos a hablar del do menor séptimo vamos a primero hablar de do 7 si yo les escribo a ustedes una c con un 7 les estoy diciendo que esa séptima no es mayor porque cuando es séptima mayor se tiene que especificar la séptima menor simplemente cuando ustedes vean el 7 se entiende que es séptima menor entonces vamos a hacer por ejemplo el piano do si yo les digo do 7 les estoy diciendo hagan do mayor porque ese es el género lo primero que se resuelve y la séptima es como menor entonces como son 5 tonos pues me voy para la octava que es 8 6 tonos y le quito 1 entonces si ve de do la séptima mayor sería así la séptima menor si ve que de hecho también comentaron eso que melisa si esa fue la que me me hizo melisa do si es perfecto y no la ha sostenido porque la ha parado aunque sea la ha sostenido si vemos la misma nota si nos referimos a como es si nos referimos a la ha sostenido estamos tomando el sexto grado el sexto aumentado exacto hay un error ahí entonces do mi sol si bemol este es un do 7 entonces es una nota más como no sé o sea genera una sensación totalmente distinta a esto o sea yo puedo tocar con esto algo romántico que es el max 7 pero es difícil hacer algo romántico con séptima por lo general esa séptima ese nivel de tensión siempre lo hemos visto que que pareciera llamar al cuarto el uso que se le ha dado por lo general se le da cuando uno va a dirigirse de primera a cuarta en cuanto a acordes entonces uno usa la séptima para como complementar entonces si es una nota que sigue resolución entonces por ejemplo miren que esta nota ya tiene cuatro ese acorde tiene cuatro notas entonces tiene do fundamental primera inversión segunda tercera otra pasa lo mismo o sea que cuanto más añadas al acorde más inversión es claro o sea que esto por eso pero tú tienes una inversión una dos aquí dos luego esta ¿sí lo mismo? sí no pero es que primera segunda eso porque si ha sido eso ahora debería entonces vamos a otro acorde por ejemplo do menor séptima entonces ¿qué me cambió de información a la anterior? me cambió el género del acorde me estoy diciendo haga do menor el do mayor conviértalo a menor y hágalo séptima entonces este acorde queda conformado por do mi bemol sol y si bemol y lo mismo tiene cuatro inversiones y así sucesivamente nos podríamos quedar hablando algo que pudieran de pronto aplicar con esas séptimas mayores y séptimas menores en una canción bueno que se tocara normal y que de pronto le pueden aplicar no le voy a dejar tanto como en una canción sino le voy a dejar más como un ejercicio y es aprovechando lo que hemos hablado del campo armónico del espectro armónico vámonos a dos entonces vamos a empezar a hacerle séptimas a todas las notas porque la séptima ¿por qué empecé por ahí? porque es uno de los acordes más utilizados y brinda mucha sonoridad e incluso fíjense que lo que les explicaba de do mayor cuando tocamos do fa y sol mayor y le cambiamos del bajo al relativo menor y se convierte en menor séptimo es uno de los acordes que yo más uso yo uso exageradamente en los séptimos entonces seguro y creo que estás haciendo hace rato tomamos sin pena aquí me están haciendo una coerción a que tome agua claro porque es que ajá no porque después dicen que yo no le no yo no diendo bien a los profesores no eso era con la cuatro aquí la cuatro domina en esta casa ya no ya no sí que triste hoy fue triste entonces estoy hablándoles de este tema justamente por eso porque hay séptima mayor hay séptima menor entonces vamos a empezar a aplicarlo en los grados según las escalas por ejemplo vamos a tomar como referencia ya quiero ampliar esta el piano el piano dale a donde dice ok esta mucha tecnología listo ok vamos a hablar de do en su escala entonces ya sabemos que do es do mayor re menor mi menor y que solamente es con dejar una tecla intermedia ya tenemos los acordes y que el primer grado es mayor o sea do mayor re es menor mi es menor fa es mayor sol es mayor la es menor el sí por la estructura del campo armónico es disminuido y por el lado ¿a qué voy con todo esto? vamos a empezar a agregarle séptimas entonces si esto es do vámonos a la séptima entonces ¿cuál séptima podemos agregar? ¿la mayor o la séptima menor? entonces miren que se agregó la séptima mayor a do es si sigo estando en el campo armónico de do si meto si bemol me salí de la escala porque no puedo usar alteraciones entonces puedo tocar do más vamos al segundo grado que es re menor respetamos el género del acorde de una estructura de la escala vamos a mirar la séptima la séptima de re ¿cuál es? si lo hacemos más siete me saliera del campo armónico entonces me voy para esta séptima que es la séptima menor veis ya ahí entonces do re menor vamos a mirar si lo hago más siete me saliera el campo armónico y cada vez que ustedes salen del campo armónico van a sentir disonancia entonces el resto medio tono me da la séptima menor entonces vamos hasta aquí vamos al fa que es mayor y vamos a ver qué séptima le podemos agregar si le meto séptima mayor sigo estando en el campo armónico si le meto séptima menor me salí entonces do más siete re menor siete mi menor siete fa más siete aquí no es que va a sonar disonante pero por el espectro único vamos al sol al sol si le agregamos la séptima mayor me va a dar paso sostenido suena linda la nota pero no va a sonar bonito dentro de la escala o sea si yo voy a tocar por ejemplo aunque eso era mostrano eso sería valido pero después no los queremos la tarde entonces llevamos en que fa menor siete mi menor menor siete fa más siete el sol con séptima menor perdón es un tono atrás para que esté en el campo armónico el la menor siete porque si lo hago más siete es el sí como es disminuido no le podemos unir aquí la quinta porque sonaría como si la mayor o menor y la quinta la disminuida y tengan en cuenta que en el sí tienen que usar la séptima entonces vamos a usar un la esto llamaría semínuido y ya con esos acordes podemos para jugar con cosas como sí a menos siete menos 7 menos 7 menos 7 ah perdón ahí todavía interfiere el bajo entonces ese es un buen ejercicio empezar con no me perdón está en modo piloto entonces fa max 7 sol 7 la menor 7 y el si semi disminuido yo prefiero moverle que suene como un re menor con bajo en c y caemos a do más y jueguen con las inversiones por ejemplo aquí empecé con el do quitándole ah ok pero sigue presentándose la distorsión Juan Carlos la distorsión sigue o ya pasó entonces esto es un do max 7 pero estoy manteniendo la tecla fundamental yo cuando toco max 7 generalmente le quito le quito al acorde de esto y hago que el max 7 se duplique ejemplo si esto es do mayor y voy a hacer max 7 yo le pongo la séptima acá y también acá o sea me queda como un mi menor en inversión pues va a ver do max 7 re menos 7 pero miren que el re menor es lo que le explicaba ese re menor 7 que es un fa mi menor 7 miren que es un sol mayor bajo en mi fa max 7 es un la menor con bajo en fa sol 7 es un si disminuido con bajo en sol la menor 7 es un do mayor con bajo en la si disminuido semi disminuido ya quería como semi disminuido y estas notas se usan mucho por ejemplo para tocar ritmos latinos eso no eso no es realmente por ejemplo que si toman por don si usted suena este tipo de ritmos van a necesitar mucho las menores séptimas y otros tipos de acordes como son los nueve pero entonces eso ya es parte de otro capítulo que vamos a ver después entonces no sé ya como estamos de tiempo bueno chicos cuéntenos como hay preguntas dudas como han recibido la clase sugerencias críticas que les ha parecido que tipo de preguntas pueden tener eso da nervios se los aseguro no y no eres el único que se da por esto nervioso primera vez que yo me enfrento en la cama de hacer esto nunca lo había hecho la verdad no pero si es bueno que pues ustedes nos den el feedback acerca de la clase del día de hoy si aún se oye un poco pero mejorando si les explico un poquito las plataformas con respecto a los en vivos tienen a veces algunas limitantes si en este caso dependemos del buen internet que podamos tener en el momento dependemos de que la microfonía el sistema esté bien bien establecido pues vamos mejorando y la idea es que cada uno de ustedes pues nos ayuden a eso si es crecer si bueno en la tecnología no crecer bueno ese es otro tema por favor no no crezcamos más como la de bueno la idea es que si por favor nos den una idea acerca de que les pareció la clase acá Lincoln Monsalve dice que les pareció super acá Andrea dice super clase por acá Harold Vicente dice Gerson los maestros le bendiga muy bien explicado muchas gracias muchísimas gracias Andrea dice aprendí aclaré muchas dudas que tenía Nicole Monsalve dice una bendición total muchas gracias Neil dice ojo con ese crecimiento que todo para allá Stil dice que siga super la clase muy buena la clase Chir le dice super profe dice por acá Melissa no chicos tienen dudas eso aprovechemos este espacio pregúntan de una vez si tienen alguna duda respecto a lo que yo sé que es tener una duda y esperar hasta encontrarme un músico hasta que me encontraba alguien para que me la respondiera una vez hubo algo que yo no entendía de los disminuidos porque lo descubrí haciendo un diagrama y estaba tan desesperado por saberlo y me fui a la facultad de música de la UIS y busqué profesores hasta que alguien me respondió porque si tienen dudas suelten las que estamos para eso y si no sabemos estudiamos y aprendemos claro que sí también la idea es que como sabemos que Gerson de pronto no tiene mucho tiempo en la semana para responder todas las dudas que ustedes puedan tener pues sinceramente si tienen dudas ahorita pueden hacerlo igual háganme saber de pronto cuando estén viendo aquellos que de pronto no están viendo estén vivo lo vayan a ver más tarde o más adelante tienen alguna duda escríbanle en la caja de comentarios qué dudas tienen yo les voy a remitir esas dudas a mi hermano Gerson y a los demás profesores de piano que vamos a estar dando clases digo porque yo los presento todos porque yo voy a dar clases entonces este y para que las puedan resolver en las próximas sesiones acá dicen hablan de mi risa malvada no vamos a hablar de eso ahorita Steven dice felicidades a los profesores ahora dice un cursito de guitarra poco a poco muchachos vamos con calma yo sé que la idea es que ustedes aprendan al máximo las sesiones de guitarra se nos terminan yo creo que dentro de dos semanas de guitarra de piano hay una paralela en yo sesiones en vivo sesiones en piano sesiones en vivo de piano edición piano terminan dentro de dos semanas ya nos quedan tres clases para que tengan más o menos una idea pronto si acaso cuatro pero la próxima clase pues va a ser una clase práctica y aplicativa y también vamos a ahondar un poquito más en este tema de los acordes lo vamos a estar dando dentro de la semana probablemente el día jueves para que tengamos ese espacio donde ustedes puedan también haber aplicado lo que aquí aprendieron y de pronto hacer preguntas ¿qué disminuido dice puedo introducir en el círculo de dos? bueno una muy buena pregunta ya están preguntando de lo que no se dio ¿por qué son así? es una forma ¿por qué son así? es una forma de decirle a uno me tumbó una parte bueno ¿qué disminuido se puede usar en el círculo de dos? como yo les explicaba do mayor tiene una señora esposa y se llama la menor entonces el disminuido es la nota que existe entre ellos entonces si estamos hablando de do que es el primer grado creo que están diciendo que son las dos bajitas y la mejor nota son las dos bajas la escala de do mayor el sexto grado es la menor y el séptimo grado siempre de una escala mayor es el acorde disminuido entonces el acorde disminuido de do es el si el acorde disminuido de re está siempre medio tono atrás sería do sostenido disminuido ¿y cómo se conforma un disminuido? por si por ahí va la pregunta pues sería bueno de pronto aclararla un disminuido se conforma por dos terceras menores consecutivos o sea acuérdense que un mayor es dos tonos le da naturaleza de mayor pero para ser mayor totalmente necesita complementarse con tono y medio tercera menor si el acorde empieza con tono y medio es un acorde menor naturaleza que recibió naturaleza menor pero se complementa con la tercera mayor que sería dos tonos ¿qué ocurre con los aumentados y con los disminuidos? tienen una situación y es que tienen naturaleza pero no se complementaron por ejemplo el acorde de dos un acorde disminuido empieza con tercera menor o sea tiene naturaleza de menor de acorde menor pero no se complementó con dos tonos sino se complementó con otro tono y medio entonces disminuido la traducción es un acorde menor con la quinta empujada hacia atrás esto es do mayor el do menor es moverle medio tono eso sería fa do menor si no sería do eso es do menor pero si la quinta se mantiene el disminuido le está diciendo a uno tercera menor pero no alcanza a llegar a dos tonos quítale medio entonces queda así eso es un y es una nota disonante y el aumentado le está diciendo soy mayor pero me excedí de la quinta por eso la quinta se llama quinta justa porque la quinta no puede ir ni hacia atrás ni hacia adelante si ustedes fijan el intervalo de tercera de segunda de sexta de séptima hay hay tanto la versión en mayor como en la versión menor pero si vamos a hablar de do disminuido de de la quinta de la cuarta se habla de justo entonces do mayor la quinta es justo do menor la quinta es justo cuando hablamos de do disminuido la quinta se me disminuyó es un intervalo de tono en medio y tono en medio y me suma el tritono que el tritono es como se llamaba en la edad media la nota del diablo la nota diabólica por eso la sonoridad queda así como y el aumentado me está diciendo soy mayor o sea tengo naturaleza de mayor por tener el mi pero se me fue la medida se me fueron otros dos tonos me pasé de la quinta entonces el aumentado disminuido me dice una naturaleza y me dice la quinta se donde toma eso es entonces otra cosa que les quiero aclarar es que los acordes o sea no existe un acorde menor aumentado que es una pregunta muy común que hacen por ejemplo voy a hacer mi menor entonces dicen mi menor aumentado entonces si yo hago mi menor sería mi sol y si y aumentado significa aumenta de medio tono a la quinta y ya estamos en una inversión estamos en una inversión de dos entonces no existe ese menor aumentado jamás ahora espérenme me miro si y ahora un mayor disinuido no eso eso si ok chicos por ahí estoy viendo que están preguntando acerca de la aplicación de los disminuidos y los aumentados en las gracias pero pero ayudarme con si acá tenemos las fórmulas por decirlo así discípulo de nuestro hermano que también vamos a tener a Neil muy pronto en las clases la fórmula de tercera de acorde mayor tercera mayor más una tercera menor acorde menor sería tercera menor más una tercera mayor y luego el disminuido sería tercera menor más otra tercera menor aquí nuestro hermano Neil nos está dando el soporte allí pero Neil faltó lo aumentado ah bueno chico bro justicia ok Neil da clases por whatsapp eso también pero la parte de la aplicación de los disminuidos y los aumentados lo vamos a ver con ayuda del señor el día jueves vamos a tener nuevamente nuestro hermano Andrew Ruiz para que nos enseñe un poquito acerca de eso porque queremos dejar bien por lo menos lo más cubierto posible de los acordes y de los diferentes aplicativos que tiene y Harold respecto a su pregunta pues bueno es un poquito complejo por eso ya dice que los hemos pasado pero realmente esta es como la versión extraña de los hombres y las mujeres entonces por eso requiere otra explicación y ocurre algo después les explico con más y pues obviamente su sonoridad va a ser disonante entonces ya no ya se empiezan a salirse del contexto de lo que tocamos porque un aumentado suena así un disminuido suena así y por ejemplo si empezamos a hablar por ejemplo podríamos usarlos de esta manera por ejemplo si tocando en do entonces yo podría usar el séptimo grado semi disminuido y podría ser un mi aumentado que es el tercer grado para resolver al sexto menor siete y ahí los estoy usando no prefiero no lo están viendo bueno bueno es que si te pegas acá lo tenemos dos días más dándole el live no yo estoy muy concentrado por ejemplo esto es un spoiler voy a empezar por ejemplo voy a tocar un círculo de do mayor a la menor y luego mujer a fa y luego re menor entonces do me voy para la menor me voy para fa y me voy para re menor entonces voy a empezar con do pero no do natural sino do max siete ahora como voy a irme a la menor voy a usar algo que se llama dominante secundaria le voy a hacer do max siete que si se fija en este compuesto pues por do y sol en la mano izquierda y aquí con si mi sol para que se vea bien bonito entonces ¿ustedes escuchan el piano? sí de eso o sea que estamos aquí haciendo un monólogo ahora me voy a ir al si disminuido que es el séptimo pero lo va a hacer semi disminuido o sea en vez de tocarle o sea lo voy a agregar en la entonces me quedo compuesto por si pilas que la quinta de si es fa sostenido pero como el disminuido me le quita medio tono tengo que hacer el tritono diabólico así se llama en la edad media entonces do max siete si semi disminuido ahora me voy a ir pues voy a romper para no romper el boisin voy a explicarles otro acorde rápido si se disminuido y esto se llama mi siete con segundo mi mayor siete con segunda bemol ¿qué significa esto? que mi al ser mayor tiene sol sostenido la séptima es el re acuérdate de eso tengo el mi no si quieres quíteme la cara para que vean todo el tiempo bueno quíteme mi cara de la pantalla el mi tiene el mi tiene la quinta eh si tiene la sexta mi la quinta la tercera que eso sostenido acá y aquí le agregué la séptima menor que si la la octava es mi más siete es séptima entonces yo tengo el mi la quinta la tercera mayor la séptima y aquí estoy metiéndole un fa de mi la segunda es fa sostenido entonces por ejemplo llama mi siete con segunda bemol porque tengo que usar la segunda menos mayor tono entonces y pues le agregué otra vez la tercera en la octava ahora caigo a la corte que le dije que iba iba de do a donde a la menor siete entonces sucede paso estas dos notas ahora paso a la menor siete ahora dijimos que íbamos íbamos a fa entonces voy a usar un sol menor siete ahora voy a usar un do nueve que es un do nueve vamos a ver puro spoiler no aquí 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 no esto es como para hacerle spoiler que es un do nueve no preguntaron como que tomen para que sigan el do nueve significa que lleva la séptima menor que es si bemol aparte de eso lleva un re que es la novena y pues encontramos el mi que sigue siendo otra vez la tercera entonces sol menor siete do nueve y ahora voy a pasar a fa a siete y ahora voy a pasar a mi semi disminuido entonces acuérdense que mi es mi menor semi disminuido sería con la con la quinta disminuida pero entonces vamos a meterle la séptima mi le quiso un tono para que tenga séptima entonces y ahora voy a pasar a un la aumentado siete nos vamos a pasar a un la aumentado siete si se me está moriendo de esto dice Luis Alejandro se nos avanzó mucho pero así nos deja la intriga de aprender de dejarlos con ganas con amor entonces como me preguntaban el uso de un semi disminuido con un aumentado aquí lo se va aplicando esos son mi semi disminuido paso a un la la mayor entonces lo voy a hacer aumentado medio tono más allá y le quiero agregar séptima entonces al primer grado le quito un tono y entonces me quedó la aumentado siete y luego paso a re siete y así y así se volvió no esto se volvió la lo lo dejaron que pena hay con ustedes no la idea no es dejarlos así como ay no tan picado mostrarles un poquito de todo lo que les voy a hacer en la música pero fíjense que lo que les dije todo parte de es hombre es mujer o no no lo que y ahí parte que usted le empiecen a agregar títulos novenas séptimas quintas bueno bueno quintas no novenas trece once siete seis dice me quedó claro me quedó claro que no voy a volver a preguntar ese ejercicio dicen el loco que acabo de hacer me lo tiene que enseñar algún día dicen va a volver a aprender dice Andrea ya me perdí no chicos pero la idea es justamente que ustedes pues vean que hay un campo y hay un espectro muy amplio de lo que se puede llegar a hacer con los acordes y que se sientan motivados a averiguar a investigar a estudiar a aprender a preguntar a fastidiar como hizo Gerson que le preguntó a miles de de pianistas que se conseguen el camino pero cómo es esto cómo es aquello cómo es lo otro si lo quieren molestar y lo quieren fastidiar a ver si logran que les responda porque revisa su Instagram háganlo ahí está en la barrita el Instagram de él Gerson Parra once yo sé que el link acá hay una hay un cuadrito que dice acá estudio pero es que esta sesión la hicimos desde el mismo lugar y pues no le cambié el nombrecito pero el muchacho no se llama Jack Astudio se llama Gerson Parra pero entonces nada la idea es que ustedes puedan haber aprovechado al máximo gracias por estar ahí conectados por regalarse nuestras locuras chachos pero no no lo importante es que ellos hayan aprendido y por favor algo no les quedó ahorita vuelvan a ver el video cuando tengan ya el video cargado retrocedan vuelven a verlo a revisar vuelven a repasar y entonces las dudas que tienen en la caja de comentarios del video las hacen todas las dudas todas las preguntas que tengan haganla en la caja de comentarios para remitirlas a los diferentes profesores y que en la próxima clase el día jueves vamos a estar a las 3 de la tarde con la ayuda del señor nuevamente con nuestro hermano Andrew Ruiz para responder algunas de las preguntas que tienen y también para explicar algunas cositas adicionales del tema de los acordes Gerson gracias brother por aceptar estar acá por acompañarnos por buscarte una multa esperemos que no te la consigas esta multa va si hay multa va no hombre ya acá estoy no yo voy a mandar el paypal de acá para que todos puedan conseguir la multa porque estas clases de verdad son un sacrificio en verdad gracias por por valorar este sacrificio que cada uno de los profesores están haciendo perdonen los problemas de conexión saben muy bien que pues en este tiempo de cuarentena ni siquiera las telefonías y las líneas de internet están funcionando bien pero bueno estamos haciendo lo mejor que podemos la guía acá que tienen vamos siempre les decimos que las vamos a estar subiendo denos un chance vamos tenganos paciencita con respecto a eso porque queremos más bien que ustedes puedan tenerlas también cualquier duda ya saben cuenta bancaria promultas nos aportamos a la multa si señor no pero chicos de verdad muchísimas gracias despídete muchacho bueno de verdad que es un gusto haber podido tener este espacio con ustedes gracias a todos los que quedaron hasta el final y bueno feliz de poder hacer parte del crecimiento de todos ustedes y gracias Jack por la invitación y por tenerlo en cuenta como no lo voy a hacer muchachos si ha sido mi profesor durante estos últimos meses y me ha complicado eso de facilitador es un término un poquito ambivo porque en vez de facilitarme la vida me la complica pero esto si me ha enseñado muchísimo chicos muchísimas gracias por estar aquí conectados esperamos que esto haya sido de bendición para todos ustedes pendientes de las redes de tu si puedes cantar de ya gastudillo en youtube ya que sus en instagram gerson parra 11 en instagram gerson parra en facebook también gerson parra en facebook también lo pueden conseguir por allá y lo pueden molestar no les garantizamos que van a responder ya saben por las diferentes ocupaciones pero inténtenlo y si andrea gracias me gustó mucho y que el señor le guarde para que no se gane la multa estamos molestando pero confiamos un abrazo para todos chicos dios les bendiga muchísimo y estamos en contacto ya saben preguntas a la caja de comentarios un abrazo para todos chao gracias gracias un abrazo para todos